Buen día, buenas tardes amigos, buenas noches a los que nos miran en otra parte del mundo, nos están mirando a donde van en este momento y abrieron YouTube y nos están consumiendo otro horario que no es el vivo el programa que arranca a las 10, en este caso 10.29 porque se atrasó un poquito el pase porque estaba José María Listorti. Ah, que extensa la apertura, ¿no? ¿Cómo se extendió? ¡Sopa! 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 Bien. La silla no se puede subir. Recién Listorti contó algo tremendo. Le sale hacer el sopa para un lado y no para el otro. ¿Él? Le sale hacer el sopa para un lado y no para el otro. Mirá. Lo hace para acá. ¡Sopa! Y para acá se le corta. ¡Te sale bien, gordo! No sé si me sale bien. Hace el sopa! Y para acá se le... Nunca había escuchado el sopa, justo particularmente. ¿Cómo no, boludo? El sopa no. Cuando hacía la cámara oculta que es sopa para el productor, salía, abría la puerta del camarín y gritaba ¡Sopa! Perdón, me estoy distrayendo con el lechazo que tiene un momio en la teta. Es que acabo... Acabo de tomar y se me manchó todo. ¿Dónde estoy? Che, qué linda estoy. Últimamente no sé si la gente... Se ve, se ve. Mirá, tirate más para el costado. ¿Dónde está? Ahí, ¿ves? Me pasó que tomé agua y me chorré todita. Bueno. Chicos, Mami está mamantando igual. Está en plena época de lactancia. Todita sobre la musculosa. Que recuerdan que una vez le dije, Mami, hay una musculosa blanca que no se me transparentan los pezones, que yo amo, adoro. La tenés vos. ¿Dónde está? Me dijo, no la encuentro y la tiene puesta. ¿Es esa? Es tuya. Esa es musculosa del año pasado. Además, le dije, amiga, ¿de qué marca es? Me dice la marca y le digo, es esta. Quedate tranquila. No, aparte, imagínate cómo le va a quedar a la flor. Cómo la estiró con las dos cabezas de enano que tiene. O sea, lo que será es. Sí, sí, ya dije, o sea. Pero contá lo que te dijo Momita, amiga. ¿Qué te dijo Momita? Sí, bueno, pero vamos a esperar a que suceda. Es verdad. Sí, eso. Gaspi, subíme un poco porque yo, mi voz, mucha fuerza. Algo que... Me dijo que cuando volvamos a viajar, porque esa, tú casi viajás, me va a comprar una remeru. ¿Esta de Arafue? ¿Esta de Arafue? Esa de Arafue. Ah, mirá, 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 mirá. Sí, esa no habla español. Nacho, buen día. Buen día. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Vos? Bien, también, muy bien. ¿Sí? El segundo día que fui a entrenar a la mañana. ¿Por qué hay elección de esa camisa? La elección de comprármela, la elección de ponérmela hoy. De ponértela, de comprártela ya de base, pero de ahora de ponértela hoy. Perdón, ¿no está buena? No, es fea. Siento que mi tío Mario la usaría también un martes. No, 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 no. No, para mí le queda re linda. No, amiga. Pero vamos, dicen. Sí, Flor, porque me la compré con ella y la probé, dije, ¿te gusta? Y me dijo que sí, por eso. ¿Está en dos por uno? No, no estaba en dos por uno. Te juro, me hace acordar una cruzada a mi viejo de Chemea. Sí. De Chemea. Che, de verdad, a mí me gusta, ¿eh? Está rara, pero está bien. Sí, está rara, está rara. Es que está rara. Sí, está rara, está rara. Chicos. No te quiero hacer sentir mal, me parece de las camisas más feas que vi en mi vida. No, 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 yo pongo algo que usted me diga, pero espera. A ver, vamos adelante, vamos adelante. Desfila, desfila, desfila. Sí, mi amor, demuestre. Vamos a desfilar. No, de lejos parece blanca, así que está bien. Sí. Uy, ¿qué hace, qué hace con la manito? ¿Qué hace con la manito? Estoy bien. Pareces... A ver, tirate uno, ¿de qué fue modelo él? No, no. ¿De qué marca? Agustino Cuérez. Sos tachorriera. Sí, en Urban te la compraste. Sí, me das tachorriera en verano. ¿De verdad no está? No, no está. Sí. No, está bien, está bien. Lo importante es que te guste a vos. Sí. Está bien, Igor, está bien. Sí. Mira, dale, vos tenías buen gusto. ¿Qué carajo te pasó? No, lo que me parece raro es eso, me parece raro de Flor. Me sorprende más de Flor que de Nico. Pero que a Flor le guste yo o la camisa. No, que vos elijas la camisa ya lo podemos entender. A ver, usabas camisa de jean con parches y que decías rock and roll y guitarra. Sí. No, yo admito que estábamos juntos en el Urban, fue este último viaje que hicimos. Se la puse y me dijo, mira, ¿te gusta? Y yo me sorprendí primero, pero la verdad es que le queda re linda. Todo lo que se pone. Lo que es el amor, ¿no? Lo que es el amor. Para vos, momi, no está buena. De verdad y con una mano en el corazón cuando te digo que estás lindo, estás lindo. Hoy particularmente estás muy feo. Y esa camisa es fea. Santi, no, no. Y sos un visitador médico. No. Bueno. Nachito, no, no. Un jardinero que la usa, viste, para mancharla. Viste, cuando agarrás esas que te quedan ahí medio. ¿Qué vas a decir? Pulpo para vos. No, no. Está rara. Está rara. Bueno. Bueno, ya que el pulpo. Si me preguntás a mí. No, no, está bien. Gaspi. Y. Y. Ah, mirá. Valen. No. Está bien. Mariam. No, hablame español, no entiendo. Igual que Valen. Al turro le voy a preguntar. Pero pará, pará, tengo algo bueno para decir. ¿Qué? Me prejuzgaste. A mí me gusta. La ropa de viejo se está volviendo. No. Mirá el suéter que tiene el turro, ¿no? La ropa de viejo se está volviendo. Prefería que no. No, no. Y el turro tiene el suéter de Irma, o sea. ¿Cati? Y claro. ¿Cati? No, pero te quiero felicitar porque está bastante planchada. Bien. Bueno, algo positivo tiene. Bien. Flor. A mí me gusta, gordito. Es lo único que me importa. ¡Ah! Sí, por eso hice una ronda para preguntarnos a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Me lo pudo. Ay, Dios. Che. Sí. Pulpo, ¿le haces un zoom al flequillo de Santi? Ah, sí, está. Está bien. Mirá el pelo de concha que tiene hoy. En la cabeza de Diego. Hoy estamos amorosos los unos con los otros, ¿sí? ¿Están combinados ustedes dos de ropa? Sí. Ay, es verdad. ¿Nosotros? Sí. Les pido un flat white con una mea lunita de manteca. Somos dos tarro de aceitún. Desbloqueo una nueva risa, mamá. Sí, sí. Y nadie lo está diciendo. Es una risa. Es de... ¿Sabés qué es esto del faso? Mamá no... No, 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 no. No, no, no. 40 años tiene. Mamá le pide permiso. Flor, ¿vos cómo estás? ¿Hoy bien? Ay, hoy me levanté muy bien. Estoy contenta. ¿Vieron que Flor utiliza anomatopeyas antes de contestar cualquier cosa? Ah, sí, sí. Flor, ¿cómo estás? Ah, hoy estoy bien. Flor, ¿cómo estás? Ah, hoy estoy mal. No, hoy me levanté contenta. Con ganas de... Con ganas de vivir. Wow. Oh, qué bueno. Ya está suficiente. Qué bueno. Qué alegría. Recién presencié una pelea que yo, la verdad, no me entra en la cabeza. Nacho y Santi empezaron a discutir. Escuchen esto, porque yo me callé la boquita. Dije, no me meto. Esto lo voy a contar a la ira ahora. Pasó hace cinco minutos. ¿Vieron que ellos bailan ahí en la cosa cámara blanco y negro? Ah, pero acá ya perdí porque él tiene... Está derecho al piso. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. La gente decía. No, no. Lo que me llama la atención no es la discusión y no sé quién va a ganar la discusión. O sea, ustedes dos también digo. No es que... Es la discusión lo que me llamó la atención. No quién la gana. No escuché. Yo escuché la última parte y me metí para bardear. Pero qué es lo que... ¿Cuál es la discusión en sí? No, vieron que en el blanco y negro se ponen y bailan ahí. ¿Cómo llaman lo de blanco y negro? Que la gente de Twitch lo diga. ¿Qué sé yo cómo se llama? No, que la gente de Twitch ahí. ¿Cómo llaman? ¿Tú estamos hablando de un formato? ¿Qué gran hermano? Es un formato. Bailan en el blanco y negro. Exprimimos cada momento. Bueno, está bien. Exprimimos cada momento. Yo está convencido que tiene un nombre. Bueno. Sí, tiene un nombre. Lo está poniendo. A eso voy. Además se cree que es su sección. No, no. No, no. Pero escuchen esto. No, no. Yo no lo digo. La de Nacho. Entonces dice Nacho, muévete para allá. Entonces Santi estaba bailando a la cámara. Haciendo sus gestos y su... Cosa que me encanta. Sí. Entonces... Pero pará. Nacho le dice al pulpo. No, no, no. ¿Qué le dice al pulpo? Voy a decir eso. Nacho le dice al pulpo. Che, che, pulpito. Apurate. Apurate que el puto me está sacando el protagonismo. Perfecto. Buenísimo. Apurate que el puto me está sacando el protagonismo. Entonces Santi agarra y le responde. Y le dice. No, no. Pero si esta sección la inventé yo. Uh. A lo que se empiezan a pelear por ver quién había inventado. Y Nacho dice. ¿Y cómo se llama la sección? Como si fuese que había un formato de la... Es un formato. Estamos rellenando un espacio que es en blanco y negro. Con contenido. Que a la gente después sube a Twitter y pone hashtag. Nadie dice nada. Y empezamos a generar contenido. No me desvaloricé la sección. Perdón, perdón, perdón. Yo le quiero pedir a la memoria de los oyentes que hace tiempo nos acompañan. Que digan quién fue la primer persona que empezó a bailar ridículamente en el blanco y negro. Yo te banco. Pero la tenés que mantener en el tiempo. Si la hacés dos veces se apaga. No, la tuve, no sé qué. Hubo un momento viral en Qatar. Hubo unos momentitos cuando estábamos ahí en el otro estudio. Y después la dejé. Me parece bien. Pero ahora que digan, lo inventé yo. No. Yo no dije eso. Dijo Santi que lo inventó. Santi. Dijo que lo inventó él. Pero hay una... Son las dos personas con más ego del programa. Por afano. No, no. Pero eso te lo digo yo. No, no, no. No, no, no. Mirá quién habla. La que todas las conversaciones la lleva a ella. Vos llevas tú a tu monito. A mí no. A tu monito. A vos trasera que no tenés ego. Mirá. La verdad que después del verano que pasamos, boluda. Que no había un minuto. Que no hablemos de vos ni de tu novio. ¿Alguien le contaba algo? No. Insoportable. Porque yo hoy... No, no. Me arruinó el verano, eh. Cate vino una semana. No hablé de Cate. No hablé con Cate. Era siempre hablar de... Mi novio. Es mi hijita, mi hijo. Pero viene... No sé qué me pasa. Estoy confundida. Lo nomás y de repente no. Sí, sí, sí. Ahora sí estoy enamorado. Es el hombre hecho diálogo. Es el hombre hecho diálogo. Es el hombre hecho diálogo. ¿Se acuerdan de eso? Cinco, siete polvos en una noche. Siete, siete. ¡No! Siete polvos. ¿Se acuerdan de uno? No. Dale, dale. No me caliente. Me estoy enojando de verdad. No me caliente. No me caliente. No, no me caliente. No, íbamos a comernos. A mí me encantó una vez que dijo... No te voy a quemar, pero... O sea, sí, pero no. Que dijo... Ya estás, lo llamé. Le dije todo. Estoy orgullosa de mi tostimo. No, 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 pará. Se conocieron hace cuatro días. Yo le pongo a decir algo de lo peor. Lo peor de todo. O sea, una cosa es que hable de él. Y otra cosa es que yo... Ustedes saben que yo en Pinamar estaba sin pareja. Sí. Estaba solo. Estaban todos con parejas. Sí. Y momi se había puesto... En pareja. En pareja. Un día que, claro, yo estaba... Yo estaba solo todos los días. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Solo todos los días. Vos sos un hijo de puta y me dejaste comiendo una hamburguesa sola. Y eso no me lo olvido más. ¿Quién bajó? ¿Quién bajó? Porque te mandó un mensaje, una foto mía con el reflejo de la ventana comiendo una hamburguesa solo. Si no, no bajabas. Y pero si no lo sabía. Pero bajé. No, yo te dije que estaba bajo. Bajame el dedito que fui el único boludo que te bancó, ¿eh? Sí, porque te di pena. Tuve que acudir a la pena. Sí. ¿Te di pena? Pero, chico... ¿Vos te has de acuerdo que tenés una mesa que no nos llevamos bien? Sí. Bueno, pero... Estás rara y de pelo, Flavia Palmiro. A ver, a ver, mírame. Porque me hice a mí. Hermosas, Fátima Flores. Hola, hola, hola. Estaba de pie. Bueno, para aquí decir una cosa. Cuando yo, que no tenía tanta compañía, porque estaban todos en una, ella estaba re enamorada y todo, vamos... Momi me dice, amigo, mañana vamos a desayunar los dos. Me acuerdo. ¿La última noche? No, 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 no. Vos y yo, o peor. Vos y yo, mañana desayunamos a un lugar lindo. Le pregunté a Pauli dónde desayunar. Me dice, vamos a tal lugar. Mano a mano. Me dice, ché, escuchame, da que le diga a Seba. Le digo, no, 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 amiga, no. Vamos a desayunar los dos. Me dice, bueno, está bien. Vamos los dos. Les juro, literalmente como se los estoy contando. Estamos sentados, pedimos no sé qué. Me dice, le dije a Seba. Y el último desayuno que fuimos nosotros también, ¿quién aparecieron? Seba. Seba. Ni siquiera a Momi. No, no, y aparte, a ver, Seba, lo amo, pero le dije, ché, amiga, vamos a llorar los dos. Sos falsa. ¿Sabes qué, gente? Es una falsa. Y esto que me dijo ayer mi hija. Ayer me tatué. ¿Sabes lo que me dijo mi hija? ¿Qué? ¿Cómo fue la reacción de tu hija? Mi hija se reemocionó. Le encantó. Pero me dijo, mamá, ¿te puedo decir algo? Está bien tatuarse los nombres de los hijos, pero ni de amigos ni de parejas porque te peleás. Y es verdad. Oh, pero esa te tiró julio. Tarde igual. La cara de Santi. Un día tarde el consejo. Le voy a escribir a mi hermatola a la doctora Bermejo. Me lo borro. No, no, no. Me lo borro mañana. Me voy a pedir sacar turno. No, 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 no. No entienden la ruta. Santi, no, no. Voy a esperar que si me cicatrice lo voy a borrar menos. Pero chicos, ayer nos emocionamos. Pero ayer nos emocionamos todos. Habíamos pasado un momento hermoso. Es verdad, no hay que tatuarse gente que es la que te vas a pedir. Ponete adelante, cardamomi. Me acabo de pelear. ¿Cómo se lo puede arreglar? Momi, momi. Yo ya averigüé cómo lo puedo corregir. En vez de Santi me pongo Patti. No, pero es la N. ¿Qué? Patti sería a mí. Ah, no, pero... ¿Cómo hace? Santuario ponete adelante. Santiago del Moro te podés poner. O Santiago del Estero. No sé, a la provincia. Me cabe Jairo vestido de skater, ¿eh? Sos vos. Te estáis siendo vos, ¿eh? Sí, ya sé, ya sé. Justo ayer tuvimos una conversación que no da a repetir el mismo comparativo de ayer. Metí uno nuevo. Yo tiré Flavia Palmiero, una linda que tiré. Sí, pero vos sos igual a Jairo. Pero no podés retirarte otra. Estaremos representando cualquier grupo de amigos que se juntan y se dan con el topo. En mi grupo no es así, al menos. El mío es así. No soy de la gente, pero... Quiero decirles una cosa que pasó y lo tengo que decir. ¿Qué? Hoy me estaba cambiando para venir y dije, no, esta no me va a hacer bullying. Sí. Pará, ¿y elegiste esa? ¿Qué? Mirá quién habla, boludo. Vos ya venís al colegio, ¿no? El cole en el cochea como está, boludo, dale. Él te trae todo color en el cochea y zafa, boludo. Acá me joder, boludo, dale. Igual con Flor quiero decir una cosa. Volvieron los 90, estamos con los reflejos, la dos. Sí, amigo, bajémonos de esta situación. Saben que me quiero quedar... Pará, Flor tiene pantalón verde también, los tres verdes están. Sí, es verdad. ¿Saben que me quiero quedar con esto del ego? ¿Existirá ego en los laburos? Es donde me hace poner la bautilla. ¿Existirá ego en los laburos, en los grupos de amigos? Obvio. ¿Quién es el que tiene más ego en tu grupo? ¿Y qué hace? Bueno, pará, yo me he pasado cuando yo... Para entenderlo, pará, 1154-740668, ego en tu ambiente, no sé. O mandá al frente al que tiene más ego y qué es lo que hace para eso. Daddy, mi mejor amigo de la secundaria. ¿Cómo? Daddy, Darío. Ah, me decís Daddy. 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 Mi sugar Daddy. Nosotros competíamos a ver quién tenía las canciones más nuevas de reggaetón. O sea... Entonces yo iba aquí a auto, ponía las canciones y él decía, ah, esta es re vieja. Y yo decía, sí, y esta me salió ayer. Y yo, tipo, y oíamos quién tenía las mejores... Y era una cuestión de ego, por supuesto, alguien sabía más de música. 1154-740668. Ah, y le mando un beso a mi hermana que me está viendo desde la casa de mi vieja. Ahora es la nueva. Es para mi hermana que me está mirando desde la casa de mi vieja. Delphi. Se llama Delphi. Y a mí me gusta estar mirando de la casa. Yo con mis amigas tenemos... Hay una que es particularmente egocéntrica, que siempre nos reímos y ella lo dice y se jacta de eso. O sea, no le da vergüenza ser egocéntrica. Todo el tiempo dice que es egocéntrica y se ríe. Pero con mis amigas desarrollamos hace años un momento en todas las juntadas, que es el momento ego en el que hablamos bien de nosotras. Ah, es el momento ego. Sí, se llama momento ego. Es tipo... Somos bárbaras. Todas somos re buenas. Nos llevamos re bien. Siempre nos bancamos. Nos va re bien los trabajos. Entre todas hablamos bien de nosotras como grupo y como individualidad. Ah, es una sección de su grupo de amigos. No lo hacemos a propósito, pero hay un momento de las charlas que siempre vamos ahí. Es tipo, momento ego. ¿Cada cuánto lo hacen? Todo el tiempo. Ah, nosotros también. Todas las juntadas de nuestra vida. No, no entendés lo que es. No entendés. Sin darnos cuenta, eh. Che, amiga, estuviste brillante. La verdad me encanta. Sí, claro. No, te admiro tanto. No, y vos, amigo, la verdad que hiciste. Y después decimos, ¿estamos tirando flores nosotros? Sí, está bien. Qué lindo. Entonces, siempre en la junta, hace años, nos damos cuenta que hay un momento en el que empezamos, ay, amiga, es bárbara, lo que te pasó. Ay, vos y vos, y vos también, amiga. Igual. Y como amigas somos geniales. Siempre nos bancamos, nunca nos peleamos. Somos un grupo espectacular. Y así hablamos bien de nosotras durante un rato. Me gusta. A mí me pasa particularmente que me gusta levantarle el ego a la persona que tengo al lado. O sea, pero... No se nota, Loki. No se nota. Pero bueno... Estás bardeando todo el día, todos. Me gusta bardear, me hago cargo. Soy una persona, a mi viejo le gusta mucho bardear y yo, viejo, sé que estás enojado. No lo podemos llamar en vivo. Mañana mi cumple. No, no, se va a calentar. No, sería muy picante. Yo presencié una... No, no, pero llamar en vivo para... Presenciaste una pelea. Sí, yo también. Yo presencié varias cosas. El churrito a la mañana del verano. 7.50 a la mañana era antes de salir el churrito. ¿Le va a gustar que lo llamemos acá? Sí, a mi papá le va a gustar. Bueno. Puede que me corte también. Ok, ok, vamos a intentar. Che, siento que escucho a alguien así. Sí, sí, es que nos está escribiendo Marian y el micrófono estaba... No, pero hay alguien que está tipo como el cable así. Sí, sí, a mí también me ponía el reloj. Ay, la estaba pasando muy mal. ¿El tipeo? Sí, el tipeo. No, no es tipeo, es como si fuese esto. No, es el turro, es el turro. Sí, era el tipeo. El turro, la puta que te parió. Amigos, 10.46 de la mañana. La apertura de hoy es de Santi. La apertura es mía. Uy, ¿con qué propuesta vendrá? Ay, ojalá que sea algo increíble, ¿verdad? Se llama A prueba de balas. Opa. Ah, ¿y es para el pulpi? No, 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 bueno, más o menos. No, es para los paquis de acá. Uh, yo soy paqui, ¿no? Sí. Va a haber una apertura de putos. Sí. Con temas icónicos gays. Sí. Y mientras tanto yo voy a hacer una trivia para cuántos saben los paquis de la comunidad LGTBIQ+. Me encanta. Uy, me gusta, me gusta, me gusta. Yo soy paqui. No es que sea fuera de las demás letras, ¿eh? Dije las tú y dije todas. ¿Cuáles? LGTBIQ+. Bien, a ver, ¿qué arranqué? ¿Eh? ¿Qué arranqué? LGTBIQ+. LGTBIQ+. ¿Qué dije? No, TB. ¿LGBT? Igual, si le cambié el orden no pasaba. Lo mismo. Ok. No se va a enojar un trans, un bisexual, pero lo pusiste antes. Arranquemos. Dale. A ver. Uy, temor. ¡Eh! ¿Y me solté el cabello? ¡Vamos todos los putos que están viendo la licea! ¡Subí, subí, subí, subí! ¡Wendy, amigos! ¡Dale! Arriba, que salió el sol en Buenos Aires, al menos. Creo que pararon las lluvias a nivel país, ¿no? Acá por lo menos sí. Uy, qué temón. Arriba. ¡Dale, puntos! Bienvenidos. ¡Dale, puntos! Esta es la Jerry Holloway. ¡Bien! Estuvo en pareja con Robbie Williams, ¿sabían? Ella, la de las Spice Girls. ¡¿Quién lo hace?! Pero es un cover, este. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale, que llueva, hombre! ¡Que llueva, hombre! ¡Es Raining Man! ¡Que llueva, vos hombres! ¡Aleluya, es Raining Man! ¡Eh, eh! ¡Es Raining Man! ¡Aleluya, es Raining Man! ¡Eh, eh! ¡Aleluya, es Raining Man! ¿Puedes pasar pasos de baile gays para que hagan acá los chicos paquis? ¿Pases de baile gays? ¿Viste que timón boliches como...? No, voy a empezar con Nico, una pregunta, sentate, Nico. Yo soy paqui, ¿vale? Por eso, una pregunta, vos que sos bien paqui. Para mí sos el más paqui de todo el estudio, acá, hoy en día presente. Quiero que me digas... ¿Tienes lo que hizo el pulpo? ¿Qué hizo? ¿Qué? Nico, el más paqui, ¿yo qué? Dijo. Yo no dije nada. Pulpo. Yo soy el varón definitivo. Yo soy el varón definitivo. Pulpo, no puedo estar todo el tiempo pensando en vos. Para mí Nico no se besaría con Guido Zuller, no sé. ¡Uh! Tengo palabras de abajo. Eso, veámoslo. Sí. ¡He's Raining Man! Perdón, la persona que más se besó con personas del USU fue el pulpo. Fue un hombre. Todo el mundo se comía el pulpo. Perdón, de Patri y Familia se chapó a dos ya. Sí. A Fede Postbol y a Guido. Y a mí. Tremendo. ¿Y al pulpo? Y a Gaspi. ¿Y al teatro? Ah, el teatro. Pulpo está más fácil que... Sí, cuatro chabones ya te besaste, pulpo. Habría que completar. En Patri y Familia tenés que chapar a Lucas Epadafora, a Anita Espósito... Pero a Cami Mayán no. Y a Cami Mayán. Bueno. A todos, ya está. A todos. Perdón, perdón, perdón. Bueno. Perdón, perdón, perdón. A esto le molesta perdonar. ¿Sabés que le gusta a Cami Mayán, no? Sí, me di cuenta de eso. En la pregunta... Sí. Estaba también Espósito. No, 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 pero... Espósito, mirá como le decís. Porque le dijo Espósito a él. Te gusta a Cami Mayán. ¿Te gusta a Cami Mayán? ¿Sabés que yo también me di cuenta? Sí, pero no. ¿Te parece cool? Sí. ¿Te parece graciosa? No la conozco. ¿Pero no viste nunca a Patri y Familia? Sí, pero no. ¿Te parece interesante? No la conozco. Ay, ya le explicamos que tenés que decir sí. Vos tenés que decir sí siempre. Yo dije que sí. Sí. Pero no sé, es una chica con la que te gustaría caminar de la mano. No la conozco. Pero la puta que lo parió. Sí que la conocés, boludo. Viene acá todos los días. Ah, pero caminar de la mano es mucho, chico. Hacele la gran pregunta, Nico. ¿La admirás? Qué parada. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ah, no la conozco porque la admira ahora. O sea, todas las que no la conozco. ¿La seguís en Instagram? Eh, sí. ¡Ah! ¡No la conocen! Y perdón, perdón, perdón. ¿Sí? ¿Cómo, perdón? Consulta. La... ¿La empezaste a seguir una vez que empezó a laburar acá o desde antes? No, creo que la seguí antes porque es amiga Barbie y Bernal. ¿Qué? Nunca vi una historia de ellas dos. Jamás. Jamás. Jamás juntas. Yo no sigo a todos tus amigos. ¿Y que seguís a Naiko también? Pero, espera, claro. ¿Por qué la seguiste porque es amiga de Barbie? Si vos no te juntaste con Cami Mayan por Barbie. La viste en una historia de Barbie Bernal. ¿Te pareció que estaba bueno y la empezaste a seguir? ¿Te gustaron los Get Ready With Me, pajerote? No. El pulpo me dice, ¿sabés lo que...? Él lo tenía que me dijo, ¿sabés lo mejor de los Get Ready With Me? Los primeros dos segundos que están ahí en pelotas, me dijo. Sí, sí. Yo los freno ahí, miro ahí. El otro día me dice a mí, yo estoy pegando los Get Ready With Me, pero cuando sea el verano así se hacen mayas. Sí. Pajín, le digo. Ah, porque Cami Mayan tiene una marca de mayas. Ahí, pulpo. ¿Sabés lo que me contó a mí el pulpo? Que tiene una carpeta con todas las capturas de los primeros dos segundos de los TikTok de los Get Ready With Me. De Areca. De Areca. De Areca. Che, pará, me gusta Pulpito, ¿eh? Porque, pará, nos dimos cuenta todos, ¿no? Que le gusta. La sigue. Le cambió la cara cuando le di... Accedió a chaparse a Lucas Espadafor, a todos. A todos con tal de comerse a Cami Mayan. Che, me gusta esto, ¿eh? Avísen la fe de Popgol para que hoy en el programa haga su laburo. Haga su laburo por el otro lado. Sí. Vieron que no lo niega. Está como así, hace esto, hace esto. Sí, sí, sí. Estoy oyendo que no. Hace un montón. Parece una vez que vino el Recursos Actuales Pop. Sí, sí, sí. Gracias, tenía que decir. Y para mí está bien la pareja. No, no. Está muy bien la pareja, ¿eh? Está muy bien la pareja, ¿eh? Ojo, hoy vamos a avisar a la fe de Popgol para que lo trate bien. El éxito de Luzu a las 3 de la tarde. Patric Familia. Lo que sí vi es que Holder también gusta a ella. Le trajo flores y todo. Una cita, una cita. Así que... Pero me parece que a ella... Pero para una cita, ¿de verdad? Acá, en vivo. Sí, allá. Ah, bueno. Tenés competencia. Pero bueno, creo que tienen fuertes muy diferentes. Y para mí lo cagás a palo, Holder. Sí. Qué fuerte, Flor. Che, pará, Nico. Escuchame una cosa. Vamos a arrancar con vos. Cosas distintas. Necesito que me digas qué significa cada sigla de la bandera de la comunidad. LGTBIQ+. ¿Verdad? Lo bueno de esto es que si no aprendemos. Aprendemos. L... Legislatura. Lasaña. Pará, ¿es lesbiana? Sí. G. G. Gays. B. ¿Cuál sigue? LGT. T, T, T. No, primero viene la B. LGTB. No, no, B. Ah, B, T. Bueno. B, B. B larga. Eh... Pará. Bisexual. Sí. Lo que es ella. Sí. Bueno, ya... B. Digo T. Eh... No, mire, no, mire. Sí. No, no, eh, eh. No le digan, no le digan. Sí, Zoretta, sí, te vi. Pará, yo no siento que nadie le esté soplando. Que se exponga sola de último. Bueno. Y... Eh, pará, pará. Me mirás a mí, me mirás a mí, me mirás a mí. Me mirás a mí. Y la tengo más complicada. Me mirás a mí. Sí, 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 estoy cerrando los ojos, bludo. No, mirame a mí. Y... Mirame. Mirame a mí. No, no la seguí. ¿No? No. ¿Nacho? No. ¿Pulpo? Eh, no. ¿Gaspi? Eh, no. No. ¿Tú robaste a puto? No vi. Sí. Ok. Intersexuales. No, pero no, si no sos Paqui no la tenés que responder. Claro. Es pregunta para Paqui, es prueba de balas. Ah, pará, intersexual. Intersexual. ¿Alguien me explicó qué es? ¿Ahora viene otra pregunta de eso? Todavía no. Todavía no viene esa pregunta. Bueno, bueno. Me gusta, me gusta. Sí, es bueno esto. Y... Eh... A mí. Fácil, fácil. Pará, pará. A mí. Seguí la palabra. Si no la sabés, se la podés pasar al siguiente Paqui. Claro. No tengas que ser aquí Paqui. Que es Nacho, que es Nacho, que es talento, el próximo, el pulpo que está ahí atrás. Eh... Q, Q, Q. O... O... No, la verdad que no sé. Bueno, Nacho. Queer. Sí. Y perdón. ¿Y qué es queer? Ahora viene, ahora viene, ahora viene, ahora viene. Ahora viene eso. Igual no sé mucho bien la diferencia. Pero... Ay. Ah, it's raining. Vamos con el segundo tema. Ay. Ok. ¿Y más? Es más. Es infinitas posibilidades. Pasá de paqui. No, no, no. Pará, yo no sé realmente lo que es intersexual, eh. Ahora vamos con eso. Y yo no sé lo que es tampoco queer. ¿No sabés lo que es queer? Queer. ¿Es cierto que es medio lo mismo o no queer? Sí. O tengo la definición exacta. No sabés lo que es inter, no saben lo que es queer. Porque había una serie que se llama Queer Eye for the Straight Guy, que era tipo... Eh, ¿se acuerdan? ¿Cómo? El grupo de Queer Eye que hacen... Sí, pero queer yo pensé que era gay, como... No sé si de cuál es la definición exacta. Temón. Temón. Uno de los primeros temas que tenía autotune sin decir que tenía autotune. Buen día, amigo. Se lo escucha ahí el autotune, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Claro. No está dentro de la sigla. Ah, ok. Es como pi. Tres para catorce. No tenemos sin mencionarla. Está asexual, que hay muchas ramas de la sexualidad. Están los demisexuales también. Bueno, hay muchas. Qué temón, Cher. Temón. Si no me equivoco, en este tema... ¡No! ¡Uh! Hola, chicos. Buen día. Bueno, nosotros tenemos un grupo de tres y la que más tiene ego se resalta claramente. Pero te lo hace saber siempre bajándote y minimizándote que ella es la que tuvo... Si vos tenés un problema, ella tuvo uno peor. Si vos vas a hacer estas cosas, ella la hizo mejor. No, no, eso lo digo. Si vos estás mal, ella está peor. Como que constantemente compite con que si nosotras tenemos algo, ella tiene algo mejor. Y así sucesivamente. Y es una riña que ya aprendimos a tratarla, pero no deja de ser intensa la situación. Igual, pienso. Dice, ¿no? Es como la que más ego tiene. Pero al mismo tiempo, si todo el tiempo estás recalcando que te pasó algo más grave que yo, que yo, que yo... ¿No hay una inseguridad detrás de eso? No es todo lo contrario a lo que uno cree que en realidad es. Es que para mí el ego esconde inseguridad. No siempre. Para mí sí. Para mí sí. ¿Es tan lineal realmente? Para mí sí. Para mí sí. Pero entonces cuando hablamos de amor propio, amor propio, amor propio, si tenés mucho amor propio no se convierte en ego. No, pero para mí no es lo mismo. Por eso estoy preguntando. No, el amor propio para mí es distinto el ego. Pero cuando tenés mucho amor propio no se convierte en ego. Pero el ego... A ver. Pero pará, el amor propio para mí... Perdón que interrumpa. Sí. No pasa por decir, hoy me levanté y me amo y me veo linda y no sé qué. Para mí el amor propio tiene que ver con una situación de acción, de bueno, salgo a defender tipo mi vida y voy y estudio o hago esto o hago lo otro. Para mí ahí hay un amor propio desde el accionar, no desde el new age. Claro. La muerte no es ego. Exacto. Es seguridad. Y el amor propio habla de los límites. De los límites que yo pongo para no lastimarme mi ser, ¿me entendés? En cambio... El ego. Eso lo viste de un TikTok de Rolón que lo vi ayer, ¿puede ser? No, no, te juro que no. Yo vi ayer una frase que decía algo así como el límite de lo que te amo es lo que me amo a mí y por ende no me rebajo, no me esto, no me lo otro. Perdón, ¿el ego tiene siempre una connotación negativa? Sí. ¿Sí? ¿Confirmado? Eh... La verdad que no sé, pero sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No sé si existe un ego positivo. ¿No? Y para mí no, para mí no. No. Para mí no es tan negativa esa palabra, ¿eh? No, porque para mí el ego va de la mano de la soberbia. No, no, eso ya es para mí un next step, otro paso. Sí, para mí también. Para mí el ego sí va de la mano de la inseguridad. Sí, para mí también. Desde una mirada, una perspectiva más espiritual, en realidad diría que no está bueno como el ego, porque en realidad es algo que te hace creer que sos algo que en realidad no sos. Perdón, voy a leer la descripción, ¿no? Sí, es que en realidad, ahí estaba leyendo, o sea, depende desde donde lo leas y lo veas, el ego tiene que ver con el yo, con el uno, ¿no? Después para mí lo que puede llegar a tener connotación negativa es tener un ego grande o una cosa de súper ego o que ese ego esté demasiado alimentado, digamos. Yo creo que el ego en sí mismo no es un problema. El problema es qué pasa con ese ego. O sea, el ego como en su sana medida, en su justa medida, me parece que está bien porque es lo que hace que, bueno, te da una seguridad que hace que, bueno, me puedo sentar acá y puedo hablar o puedo ir a trabajar o puedo sentirme merecedora de mis amistades, del vínculo que tengo, como un ego necesario. Sí, después es el tema de su estima, ¿viste? Como que ahí entran como muchas cosas. Miren lo que dice acá. Podemos ver las diferencias, Nach. A ver. En latín la palabra ego significa yo, pero en psicología el término se utiliza para hacer una referencia a la instancia psíquica que permite que un individuo se reconozca a sí mismo y a su propia personalidad. Que es el yo. Que es el yo. Pero bueno, no tiene una connotación negativa en este caso. Es como me reconozco como alguien presente. O sea, lógicamente no es negativo en sí mismo, pero después lo que pase con eso, sí, y socialmente lo vemos como... Bueno, acá me dice, en muchas ocasiones nos referimos el ego para señalar la excesiva valoración que tiene una persona hacia sí misma. Claro. Pero está mal. No, en realidad, para mí, yo lo que entiendo como portadora de este apellido... Sí. Es Mariano Ego. Vos dijiste que lo laburaste en terapia, Mariano. Claro, por supuesto. Y aparte es algo que me pregunto mucho. ¿Por qué habré nacido con este apellido? Pero lo que entiendo es que en realidad la construcción del ego y el ego está puesta mucho, o sea, en mayor medida, en el otro. Entonces es la construcción que yo genero en el otro y que encuentro en el otro. Es como esto, las historias por el de Instagram, subir muchas selfies, todo eso eleva el ego porque es la aprobación del otro en uno. En realidad lo importante es cuando, o lo más rico, el hábito más nutritivo, es cuando uno alimenta desde tu ser, digamos, no desde la construcción del ego. Bien, bien. Ahora seguimos debatiendo. Vamos con el tercer tema y ahora sí. Vamos a ver. ¿Ninguno de los paquis presentes sabe lo que es una persona intersexual? Yo no. No, la verdad que no. ¿Gafi? No. Pulvo. No. Lo vimos acá en el uso y no me acuerdo. ¿Sí? ¿Lo vimos? Sí. La charla que ustedes no tuvieron. Una persona intersexual es una persona que presenta anomalías que sería... Un intersexual puede ser tanto una persona como un animal. Ok. A ver. Que presenta, o sea, características tanto de macho como de hembra. O sea, tiene como los dos genitales. Quizás uno no tan desarrollado como el otro. ¿Lo que es llamado hermafrodita o nada que ver? Está un poco mal, pero sí. Está, sí. O sea, lo que a mí me enseñaron de niño que era hermafrodita, que ahora entiendo que es otra cosa. Sí. Sí. En realidad no está la... Porque eso en la naturaleza existe, pero no es que es una anomalía en realidad. Pero bueno, sí. Ok, ok. O sea, tiene... Perdón. ¿Que tiene genitales masculinos o femeninos? Sí, exacto. Ok. Físicamente la anomalía es física, ¿entendés? Hay como una cosa indefinida entre una cosa... Perfecto. Sí. Ahí el Turro me dice que no, pero yo lo busqué por el Turro. ¿No es eso, Turro? ¿Qué dice el Turro? A ver. No, es que no quiero desinformar. O sea, la verdad es que no lo sé. Pero digo, siento que son cosas distintas la sexualidad y el... No, no. Pero... Intersexuales es una... Perdón. Intersexuales es una elección o algo físico-biológico. No, no, no. A eso es a lo que voy. Claro, no. Porque yo lo que tengo entendido es que LGBTQ y más son elecciones. ¿Elecciones se dice? Claro. Orientaciones. Pero lo otro es algo físico, supuestamente. ¿Nacés con algo? Sí, sí, sí. ¿Es biológico? Pon el tema mientras... Dios. Uy, qué buen tema. Qué canción. Sí, pero es biológico. Acá leo a la gente que aporta, dice, los intersex son las personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encaja con el sistema binario, hombre o mujer. Ya que pueden tener combinaciones de ambos tipos de genitalidad al mismo tiempo o no del todo masculino o femenino. Perfecto. A mí acá me aparece que significa que algunas personas nacen con características sexuales internas o externas. internas se refiere a los órganos o a los cromosomas y externas a los genitales. Perfecto. Ok. Puede tener ambos. Perfecto. Quizás uno más desarrollado que otro, pero tienen ambos. Bien. Subí, subí. Igual admito que yo no lo tenía tanto. No, no, no. Está bien porque no es algo que se habla mucho. No, no, por eso. No se habla y... No, no sabía. Yo lo dije porque igual, o sea, porque lo sabía. No, está bien. No es algo que se habla mucho. Pará, ¿y me decís la diferencia de queer con gay, por ejemplo? Por eso. Ahora va. ¿Queer nadie sabe qué es? No. No. No, no, yo pensé que sabía, pero no. Bueno. Pensé que era una manera de decirlo. Queer es la persona. O sea, vos podés ser queer, por ejemplo. Queer no tiene por qué ser una persona meramente homosexual. Yo soy queer. No. O sea, una persona queer... La que quiere hacer parte de algo y no, ¿viste? La persona queer es la que sale completamente de los parámetros hegemónicos e impuestos por la sociedad, por así decirlo. Hegemónicos de la sexualidad. Por ejemplo, Harry Styles. ¿Por qué? Cómo se viste... No, porque, o sea, se viste... Ah, el género es más que ver con lo performático del género. Claro. El género para afuera. ¿Vos mostrás? Es como que sale... No sé, ¿qué personaje que usa una pollera para cantar, por ejemplo? Es queer. Sí, pero... No, porque tipo Axl Rose que usaba una pollera para cantar. Bueno, no, no, no. No sé si para cantar, digo. Una persona que se viste en la vida... No, pero lo que voy es simplemente por vestimenta. Sí. Es por apariencia. Ah. Perdón, te acompaño. Hace referencia a lo performático del género. Lo performático en términos de performance es lo que uno muestra para afuera. Ok. No tiene que ver con tu decisión sexual y con lo que... Perfecto. Me encanta. Es lo que vos querés mostrar. Las personas que rechazan todo lo binario, ¿entendés? Lo normal o lo poco usual. Está bien, pero eso entonces... Lo poco usual... Pero entonces eso va a cambiar con los años. Porque ahora vemos cada vez más gente maquillada. No sé, el otro día había que Holder, ahora se hace el lifting de pestañas. Por ejemplo. Eso... No, 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 pero digo... Eso a la norma anterior es raro, ¿no? Sí. Pero esto en un momento se va a naturalizar tanto que ser queer o vestirse de manera extravagante o no sé cómo quiere decir, va a ser una norma. No. Entonces no va a ser... Va a ser... A ver, quizá por eso está el término porque es cada vez más natural, ¿entendés? Claro, pero por eso entonces es en comparación con la sociedad. Pero ¿sabes por qué también está? ¿Por qué? Porque, a ver, hoy en día también hay personas heterosexuales que se visten quizá de manera mucho más femenina o mucho más extravagante. O sea, pero eso es muy... ¿Subjetivo es? Sí. Subjetivo. Sí, sí, sí. Dice Catriel, ¿vieron? Sí. Cató. Que a veces tiene como unos outfits más uñas, se pone como que superfo. Tiene que ver más también con un concepto artístico. No sabemos. Obvio, obvio. Pero tiene que ver con esto. O sea, para mí los cantantes no cuentan porque ahí hacen... No, no, para mí los cantantes no cuentan. Gente que... Es como que Rosaría también lo dragueado, ¿entendés? Claro. De Catriel, por eso. Exacto, pero es esto que dice Santi, como que el queer no se ajusta a los términos hegemónicos de los géneros. ¿Se entienden? Lo que uno en términos binarios, ¿no? Lo que uno haría siendo varón o mujer. Ok. Entiendo. Bueno, hemos aprendido un poco de la comunidad. Sí, sí, la verdad es que sí. Esa fue mi propuesta. Interesante. Me encantó, Santi. Sí, totalmente. Y faltó rapidito los hemisexuales que no sé si saben que son. Sí. Hemisexuales saben si, ¿no? Sí, sí, sí. Que necesitan un vínculo para tener relaciones. Perfecto, listo. Bien. Que eso también es ella, creo. Sí, sí. Necesita tener un vínculo afectivo, ¿no? Yo también dije que era así. Hasta que después... Bueno, me digo... Che, amigos, somos 78.000 personas en total entre YouTube y Twitch a esta hora. O sea, denle like al vivo porque son 13.000 likes nada más. Entren un toque a YouTube. Ahora, si están laburando, abran la pestañita, denle like al vivo y suscríbanse si no están suscriptos ya que está. Que dice suscribirse abajo en rojo y es gratis. Y a nosotros nos ayuda mucho. Ah, ¿es gratis? Sí. Y hay mucha gente que está mirando esto y no está suscripta y nos darían una mano muy grande. Así que háganlo si pueden. Me parece muy bien. Uno tiene que aprovechar cuando las cosas sean gratis porque después anda a saber si te cobran el like. Es verdad. Aprovechalo, gasta ese like, amor. Y el suscribirse también, que eso sobre todo es lo que más nos ayuda. Así que suscríbanse y denle like si están mirando que es un buen gesto para nosotros y se están divirtiendo un poquito hasta mañana. 11.05 de la mañana. ¿Hay más audios a ver de qué les pasa con el ego en los ambientes amistosos o laborales? Buen día, loquitos. Yo tengo una compañera de trabajo que ya nunca se equivoca. O sea, se me da la cagada, te das cuenta que se está equivocando, pero siempre va a dar la vuelta para tener razón y nunca va a estar equivocada. Siempre ella es perfecta. ¿Ese es ego? Bueno. O este es tarudez. Claro. A mí me pasa que conozco una persona que siempre que se pelea o tiene un conflicto, la culpa es toda del resto. Siempre. Nunca hay, nunca existe como un momento en el que ella dice... ¿Qué pasa? ¿De qué se ríen? Estoy mirando a esa persona. ¿A quién está mirando? No, yo no hablaba nadie de este grupo. Perdón, perdón. ¿Lo está mirando al pulpo? Hablo de una persona con la que me peleé precisamente por su personalidad. Claro. Que no podés construir nada. No podés construir nada porque no hay lugar al diálogo tampoco, ¿entendés? Cuando vos decís, che, me parece que te estás equivocando con tal cosa, pa, te salta y te tira una cantidad de mierda que vos quedaste completamente tapado por caca. Claro. No sé si el pulpo es tan así. Nacho se vio mirándolo al pulpo. Yo creo que este caso es peor. Nunca es culpa del pulpo. Eso es un tweet que una vez pusieron. Nunca es culpa del pulpo. Nunca es culpa del pulpo. Ah, es verdad, es verdad. Igual no sean forro porque por ahí está mirando a Cami Mayán que les llevó. Ah, no. No te queremos hacer quedar mal. Sí, tratemos de estos programas de hacerlos un poquito más como elevados llevando al pulpo. Claro, claro. Si quieren llegar audios también como por estar escuchando Cami Mayán. Claro. Pero que sean como disimulados. Orgánicos. Y los mechamos. Uno de Lego y uno de Lego. Naturales. Como que la gente de golpe. Che, estamos hablando de... Quiero decir algo del pulpo. El pulpo le orientamos a todos. Algo que tipo manden algo de Lego y al final digan. Está re lindo pulpo. Claro, está bonito. Claro, claro. A ver, un audio. Hola, loquitos. ¿Cómo andan? A mí me da por las bolas cuando en mi grupo de amigas empiezan a competir a ver quién estudia más. Pero onda. Estudia más en el sentido de... No, yo tengo que estudiar no sé cuántos libros, no sé cuántas hojas. Y después la otra. Ay, pero yo. ¿Qué tengo que hacer esto? Lo otro. Me chupa un huevo. Cuántas hojas y libros de estudias, querida. Pero eso es ego. Nos estamos yendo, ¿no? No, no, no. Pero bueno, son cosas que te rompen los huevos. Y la competencia un poquito es ego también. Sí, sí. Pasa mucho en los grupos de actores, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, sí. Que todo el tiempo se habla como de lo que hace uno, lo que hace el otro. ¿Qué estás haciendo? Ahora grabo tal cosa. Eso a mí me desespera. Ay, no, no. Igual me mata como esta competencia de la que contó ella. Es como, ¿quién la pasa peor? Sí. Viste que a veces, yo creo que hace unos años entraba en esas y ahora ya no. Pero como que competí saber quién, no sé qué. Y es una competencia completamente pelotuda. Sí. Y al mismo tiempo peor. Digo, el que gana pierde, ¿entendés? En todo caso. O pasa mucho en, no sé, asados de amigos que llegan, no, yo hoy me levanté a las 6, no pare, fui a mi croce. No, no. Y bueno, yo hoy, boludo. ¿Es por qué estamos compitiendo de quien laburo más? Sí, sí. Por eso. Tal cual. Yo creo que la competencia en un punto está bien porque te pone como en un lugar de accionar, ¿me entendés? Pero para mí existe la competencia sana. Sí, pero entre amigos, no. Sí, pero ahí es una competencia de ego, de quedarme con algo que creo que es mejor, cuando en realidad no hay ni mejor ni peor. Siento que es algo que te hace perder el tiempo y la energía al pedo. No, no, pero para mí te pone como en un estado de alerta la competencia. Como decir, hay que accionar para trabajar porque alguien me está compitiendo. Sí, pero ahí está yendo a una competencia laboral y no en compañeros de laburo, porque en competencias de, no sé. No, en compañeros de laburo no, me parece una pelotudez. Claro, por eso. Este tema es más entre amigos en donde, no sé, no vas a andar midiéndote con tu amigo a ver quién labura más o quién le va mejor. Cero, cero. No, no sé. Porque, mirá, yo me acuerdo, es una cosa muy del ambiente que te cruzas con un actor con él, no sé qué, y te dicen, ah, no. ¿Y qué estás haciendo? ¿En qué andas? ¿En qué andas ahora? Y te juro que uno siempre, viste, como que algo tenés que sacar, porque te da cosas, viste, las cosas que te tienen medio como toreando, viste. Sí, sí, sí. Y yo había una época que no tenía laburo y le decía, nada, es nada. Y la persona se quedaba como, ah, bueno, pero… Ay, pero está buenísimo. No estoy de nada, no estoy de nada. No me salió nada. No me llamaron para nada. Claro, le das vuelta y la ponen sin cómodo a la otra persona. Sí, lo ponía incómodo. Sí, pero a veces también como ese speech es más para demostrarle al otro algo… No, no, pero ¿sabes por qué? Porque la persona para mí espera que le compitas, ¿entendés? Porque si te dice, no, estoy ahora hablando… Ah, mira, bueno, yo arranqué tal cosa… Yo era tipo, no estoy con nada, no estoy sin laburo. Sí, sí, sí. Es horrible. Lo recontra disfrutaba, boludo. Me da trabajo. A mí me pasa que nunca me sentí… No sé cómo decirte… Viste que hay gente que la competencia también muchas veces viene de la mano de la envidia. Yo sé dónde están mis virtudes y sé dónde no hago pie y celebro que al otro en eso le vaya bien, por más de que a mí no me salga. ¿Me entendés? Sí, sí, no tenés ambiciones que te quedan lejos de lo que vos querés… Tal cual. Claro, entiendo. Es como, no sé, en este caso, Flor, yo bailo. Yo bailo medio pelo. Flor es una bestia y yo admiro cómo baila Flor. Sí. O sea, con el canto de Santi. Me pasa lo mismo. O conmigo, ¿cómo? ¿Con vos? No, vos sos muy creativo, sos un productor y un empresario de la concha de su madre. Decí que me vas a hacer algo en joda. Era para que me pelees. No, no, pero admiro de cada uno… Sí, es verdad. Y lo digo sinceramente. Y a mí eso… No es que me ponga en un lugar de competencia. Porque por más de que yo me mate bailando, no voy a bailar como Flor. A mí me pasa algo… Todo lo contrario. O me pasaba. Me daba envidia… ¿Qué pasó? Otra vez. Que se escucha mucho. Pero igual para… Cierren. Se escucha siempre las voces ahí o todo. Bien. ¿Qué cosa, Anjita? Como está el ego de los talentos, ¿no? Como está el ego de los talentos que no se le puede escuchar a los mortales que están atrás. No, a mí me pasaba… Y está mal, ¿eh? ¿Vos te considerás envidioso, la verdad? Un poco. No sé bien cómo es la definición de envidia, pero puede ser. No, a mí me pasaba de chiquito que yo miraba… No sé… Rebelde Way o no sé qué… Y yo decía… ¿Por qué yo no estoy ahí? ¿Por qué yo no soy de ellos? ¿Me explico? Sí. Por más que yo no tenga el talento, ¿eh? No sé… Lo veía Tiger Woods… ¿Por qué yo no estoy rompiendo la jugando al golf? No, no, pero para, para, para. Una cosa que te pase mirando chiquitita y otra viendo a un deportista que es el número uno del mundo. ¿Sí? Me pasaba. ¿De verdad? Sí. Bueno, eso es impresionante. Es extraño. ¿Qué lógica? Porque aparte eso ya no es… Es un delirio, man. Es una envidia estúpida. Eh… No, boludo. Digo, estás viendo Tiger Woods y decís… No, ¿por qué yo no estoy ahí? Porque no se juega el golf. Para mí es como… No sé, pero no también. O no reconocer el esfuerzo o el camino que hizo el otro. No, no. Me da bronca como… Yo también quiero, ¿entendés? Es más de yo también quiero. Pero ¿qué hacés para estar ahí? No, no. Nada. Nada, nada. Por eso te digo que está mal mi pensamiento. No, es como una envidia fácil. Pero ¿sabés lo que me llama la atención? Que una cosa es ver, ponerle chiquititas, en donde por ahí estás subestimando el talento del actor que está ahí… Pero no por subestimar, ¿eh? No, no, por eso. Una cosa puede ser eso que te puede pasar que subestimas el talento del actor y decís, che, bueno, otra persona está ahí porque, no sé, quedó… Y otra cosa es un deportista que vos decís, no sé, Jordan, ¿por qué no estoy ahí? Y no, boludo, porque… No, no, no. Obvio, tenía límites. Hay dos cosas que son distintas. Pero no por subestimar y diciendo, che, el otro es un boludo, está ahí y yo no, sino porque… Yo quiero. ¿Por qué? Yo también quiero. ¿Me explico? Como de ganas y de envidia, es la palabra. Pero no quería que… No quería que… Yo quiero estar ahí llenando un gran rex y que me aplaudan. ¿Me explico? Haciendo así. Vos lo que querías en realidad era éxito. Yo quería ser un back to the boys. Había conocido chiquititas y quería ser un jugador de golf conocido. Hay como una brecha muy grande. Obvio, quería que me admiren por algo. Claro, querías que te admiren. Sí. Ok, eso es lo que querías. Ok, quería ser admirado. Sí. Qué loco. Igual… Sí, sí, sí. Ahora soy… Igual… Veo algo de positivo en lo que está diciendo. Podemos decidir a la persona con más cegodea o no. Pero, para, para… ¡No! ¡Nacho! No hay… Opa, antes de que vengas vos, yo soy la persona con más cegodea, sin duda. Hagamos una encuesta. Hacéla en Instagram, Tati. Hacéla en Instagram. Hacéla en Instagram. Hacéla en Instagram. Hacéla en Instagram. Hagamos una encuesta… Pero ya sé que voy a ganar yo, pero… En privado no es lo mismo. Es que en privado… Porque la cosa es esta. Yo muestro todo acá… A ustedes, mis loquitos. Yo les muestro todo. Mis miserias y mis virtudes. Pero yo qué no muestro. En la intimidad… Y acá es como un… No, mentira. No, no, no. Podemos votarnos integrantes de acá. Estamos hablando de Egos, eh. Estamos hablando de Egos. Listo, listo. La sube Tati, la sube Tati y vemos a ver a dónde… Pero la gente para mí lo va a bancar a él. No importa. Ya está. Igual les pones algo. No me molesta ser el que tenga más Egos. Bien, bien, bien. No me parece una… A mí yo no lo noto como una connotación negativa. Porque no siento que actúo en consecuencia de mi Ego y lastimo al resto. ¿Me explico? A lo supo me quiero medir y soy un pelotudo. Igual… ¿Me entiendo? Sí. Siento que tiene algo positivo igualmente lo que decís. Porque creo que a mí me pasaba todo lo contrario. Tipo, uy, admiro esto. Me encantaría. Pero a mí me sucede una situación de idealización tal que es como… Me veo súper lejana a eso, ¿entendés? No digo como, uy, ¿por qué él lo tiene y yo no? Al contrario, digo, uy, esta persona tiene todo lo que… Claro, yo digo, yo podría. Yo no tengo y por eso no estoy ahí, ¿entendés? Claro. Pero yo digo, yo como… Yo si lo veo… Es el ego, es el ego, es el ego, claramente. Yo si lo veo lejano, no me… Como que no me quita el sueño querer estar en ese lugar. Porque digo, ese brillo que tiene el otro haciendo eso, que yo no lo puedo hacer, yo tengo el brillo por otro lado. Es que yo… Mi tema, mi error, es que yo no lo veo tan lejano. Entonces yo veo a un actor de Hollywood y digo, yo también puedo estar ahí. ¿Me explico? Ah, no tiene un pedo asombre. No, chicos, pará, pará, pará. Che, me estoy sincerando, sé que está mal lo que estoy diciendo. Está bien el punto de vista… Está bueno, yo siento que tengo una autoestima de mierda. Pará, está bien lo que dice, pero si… Vos flotan es una autoestima de mierda. Pero pará, pará, pará. Yo tengo una autoestima de mierda. Si esto… Si lo que acaba de decir no infiere en quién tiene más ego, chicos, dice que puede ser un actor de Hollywood. Obvio, puedo, tengo tiempo todavía. Pero él no dice que no es ego. Tengo 36 años. Él no dice que no es ego. Yo puedo llegar a ser un actor de Hollywood, ¿por qué no? ¿No es cierto, tío? Para vos no puede llegar, Nacho, a ser actor de Hollywood. Yo creo que re puedo llegar. Para mí, no. Yo siento que sí. Está bien que para vos no. Y eso me parece… Por eso digo que para mí es… No lo veo tan mal, porque lo veo como una motivación, ¿entendés? Siento que puedo. Si le meto la cabeza y le meto el entusiasmo, no sé qué, puedo. Si yo llegué… Perdón, si yo llegué hasta acá donde estoy hoy, real, sin tener nadie alrededor en contacto con el medio, y llegar acá para mí es un recontra mil logro, ¿por qué no puedo llegar más allá aún? Si hicimos un Luna Park, ¿por qué carajo no podemos hacer algo en Hollywood? Real lo pienso. Todos los que estamos acá, nadie tenía contacto con el medio. Bueno, no lo digo por ustedes. Por eso, si llegaron hasta acá, ¿por qué no podés llegar más allá? ¿Cuál es el límite? No, no, sí. Lo tomo como una motivación. Ahora Santi quiere ir a Hollywood. Ahora creo que podés llegar a Hollywood. Ahora cambiaste. Real. Creo que podés llegar a Hollywood. Real lo tomo como una motivación. Lo digo de verdad, ¿eh? Porque cuando alguien habla con convicción y te escucho y digo… Yo no había una mina más panqueque. O sea, si hacíamos una encuesta del panquequismo en la mesa, cada vez lo gana Mommy, ¿no? No, yo realmente deseo que estés, aunque sea de extra en alguna película en el exterior, y verla, de verdad. Chicos, la persona con menos talento es mi amigo Ronen Swark. Y yo se lo dije así. ¡Lo amo a Ronen! ¡Está haciendo sold out en Nueva York! ¿En serio? Y yo se lo digo siempre. Chicos, yo con Ronen hice el taller de stand-up. Sí, está haciendo… ¿Cómo vas a decir la persona con menos talento? ¡Lo amo a Ronen! ¡Lo amo! Él lo sabe… Ayer… Es maravilloso. Tenía un grupo de amigos que me decía la sin talento y criticamos a ese grupo de amigos. ¿Y hoy me dice eso a Ronen? No. ¿Pero qué le digo a Ronen? Ronen es una… Vamos que se llame Ronen, primero. No, no, no. Pero lo digo para la gente que está en sus casas y que… Vos decís, yo no puedo hacer esto. Y se puede. Porque Ronen es el ejemplo. Ronen es… No, para mí, no. Ronen es el ejemplo. ¿Pero no tiene sentido? ¿Estás… 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 Bueno, y yo ahora cambio y se me viene esto a la cabeza por Ronen? Ronen es una persona que como periodista es brillante. Y yo siempre le digo lo mismo. Hacé pie ahí. Laburá como periodista porque la rompés. Su sueño es ser actor. Como actor es malísimo. Está Ronen en la quinta avenida mirando así con el celu. Pará. Es malísimo. ¿Pero qué hizo? Se quemó las pestañas estudiando… ¿Estás estudiando allá en Nueva York? Sí. Y Lacastro le escribió la obra de teatro… Siempre aparece Lacastro en todas las historias. Aparece Lacastro. ¿Cómo puede ser el Trumpi, boludo? Es bárbaro, ¿eh? Lacastro le escribió su uni personal y agotó en Nueva York. Sí. Una persona que cuando yo lo conocía hace 15 años atrás… Me da esperanzas. Obvio. Yo decía, este pibe no puede actuar. Lo digo para la gente que está en su casa y que dice… No sé si Ronen está tipo… Grabando pantalla o no. No, no. No quería que me defiendas. No quería que me defiendas. Se jode mucho igual también con eso. Sí. Ronen se jode mucho y digo, esa es la esperanza de decir, loco, algo que yo veía imposible. Me quemé las pestañas y lo pude lograr. Y el chabón está en el Times Square. O sea, no es joda. No, no. Groso, groso, groso. Bueno, pero por eso digo, es como… ¡Vamos, Ronen! Te amo, Ronen. Te amo, Ronen. Te amo, Ronen. Por eso… Igual es cierto que la convicción es clave. Si vos querés algo, no sé, yo de chica creí, mis viejos me metieron en la cabeza tal cosa y lo terminé haciendo y hoy por hoy lo veo y es una locura. Y sin embargo, también laburar para eso. Pero primero, lo primero de todo es tener la creencia de que se puede lograr. Yo siento con vos, y la otra vez lo hablamos con Valen, de que vos podés ser Paris Goebbels. Literal. Se lo digo siempre. Se lo digo siempre. Para los que lo sepan es la coreógrafa de Jennifer Lawrence. Es la coreógrafa número uno. De Rihanna, que es tipo… Que hizo todos los… Ya es una empresa ella por sí misma. Se lo digo todos los días. Ella puede serlo, porque tiene el talento, tiene la visión, tiene el carisma, tiene todo. Pero si vos no te lo querés, nunca vas a poder ser. Pero para mí, recontra puede ser y podés vivir de eso haciendo Broadway. O sea, literal. ¿Y sabés lo que le diría a Flor? Porque Flor es una persona… Yo quiero, siento que es una… No siempre te lo decimos. Pero de verdad. No, y lo digo para la gente que está en sus casas también. Flor es una persona que quizás vos la ves y decís, guau, qué mina. Pensé que le iba a matar. Quizás volvías y decís, no, dos mangos. Dos mangos. Que te lo ronen. Si ella llegó… Qué hija de puta. Viste, Juan. Hoy justo vino el historio. Viste que el historio dijo ese match. Decía, no te voy a preguntar que te metas con ella. Porque si llegó hasta acá sin talento, sin saber cantar, sin saber… La quería defender y la mataba. Ella es la persona más insegura que yo conozco. No, no. No, amiga para nada. No sé, no. Poco tanto. No, tanto no. Mi neurosis me juega una mala pasada. Hay veces que digo, Flor, tan solo te tenés que mirar al espejo y mirar lo artista que sos. Y todas estas preguntas… Coaching, 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 coaching. Tan solo… Aparte, ¿qué se va a ver al espejo? ¿Y cómo va a ver al artista? Digo, tipo… ¿Qué hacía al espejo ella? ¿Por qué miraba a su artista al espejo? No, como que hay un lugar de flor… No, es decir, escuchá lo que quiero decir. Su lugar de flor como bailarina es un león. O sea, entonces, en los lugares donde ella siente inseguridad… Digo, parate en esa artista que sos para que puedas contagiar de todo eso. Suteate, ¿vale? Si te vas a reír así. No sé si fui clara. Sí, sí, sí. Mira, clara. O sea, a mí yo no sé qué pensará la gente del otro lado entre que me mandan a terapia. Ahora soy la persona más insegura del mundo. No, pero volviendo al tema del ego, por eso digo que… Volviendo al tema del ego, por eso digo que el ego no es siempre… No tiene una connotación negativa. Por lo menos para mí. Cuando a mí me dicen, tenés un ego, no sé qué, no sé qué… Yo te juro, no lo tomo tan mal. No, pero ¿sabés qué pasa? Que para mí hay algo que vos no asumís… A ver, dígimelo. Porque primero lo que me pasa a mí… Yo siento que somos muy parecidos en ese sentido. Yo para mí… El ego mío es inseguridad. Ponele… Yo ahora saqué cero migrón, pero lo escribí hace siete años. Nunca me animé. Yo decía, no, esto no le va a ir bien, no le va a pegar, como que… No sé. Siempre esta cosa que lo que yo hacía o lo que yo escribía… Pero en eso yo hoy soy lo contrario, ¿no? Igual que baja la presión de tener que hacer algo y querer que salga bien. Porque vos lo hubieses sacado hace siete años si no hubieses tenido la presión… Digo, todo sucedió cuando tenía que pasar y hoy por hoy es un éxito y está perfecto que sea así. Pero ¿qué baja? ¿Cómo dejamos de hacer cosas por querer que sea un éxito, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y que no fallen. No, no, yo eso lo cambié. Hoy en día ya está. Hay que empezar a hacer por hacer. Lo rompí, por eso siento que tengo más laburada mi autoestima y mi seguridad. Pero antes, de verdad, yo sentía que todo lo que hacía era una mierda. O sea, como que no le iba a ir bien… Bueno, pero eso a mí no me pasó eso. Nunca. ¿Y sabés qué? Claro, por el ego. No hay excusas. Por eso. Y siento que es repositivo. No, pero por eso digo que tenés demasiado que yo. Pero eso es seguridad. Para mí se está mezclando. Y ¿saben qué? Acabo de pensar algo de la palabra ego. Que el problema no es el ego. Porque el ego en sí mismo no es un problema. Para mí el problema es cuando uno es egocéntrico. O sea, que el ego está en el centro de tus cosas. Eso significa ser egocéntrico. O sea, el ego por tener ego está bien. Ser egocéntrico está mal. Y también va un punto que para mí, Nacho, en esto es un buen ejemplo. Hay una situación en donde depende qué lugar ocupás vos en tu ámbito. Por ejemplo, cuando Nacho era productor de Nadie Dice Nada y tenía salidas así egocéntricas o de tirar comentarios, era gracioso porque, bueno, era un pibe que la estaba… Ahora, hoy, por lo que ocupa, porque tiene marca de ropa, está en el programa Más Visto, todo, bueno, ahí puede empezar a caer mal o antipático. Eso me lo dijiste muchas veces, sí. Claro, porque ahí sí cambia la situación. Si vos de repente la estás remando y tenés ego, podés ser simpático, podés ser un pibe que está teniendo ganas y cree que puede crecer y te puede resonar como algo atractivo. Decir, mirá que viene este pibe, la autoestima que tiene. Ahora, cuando estás allá arriba, se agarra, no sé, viene Tiger Woods y empieza a poronguear a todos. Pará, boludo, si ya sos el uno. Pero también, eso me lo dijiste muchas veces y lo repienso, pero también, si mi personalidad era así cuando no tenía nada de lo que tengo ahora… O sea, mi personalidad es así. Esa es tu personalidad, no es que la cambiaste después. Entiendo que hay gente que le puede caer mal porque a mucha gente le debo caer mal. Después, cuando me conoce, yo no sé si actúo con mi ego, no lo hago, no hago mal al resto con mi ego. Por ahí me inflo yo, y bueno, el que me da oro me da bola, el que no, no. Pero bueno, siempre fui así. Y también esto, esta actitud mía que puede ser ego, bueno, malo, no sé qué, me llevó también a los lugares donde estoy ahora. Obvio, claro, claro. Entonces, yo por eso la celebro. También siento que no le hago mal a nadie con mi ego. No, no, no. Y yo siempre te lo digo, para mí esa es muy admirable, digo, tu hacer, ¿viste? Como esta cosa de, che, quiero hacer algo, quiero emprender algo, vos te mandás, boludo. Que es algo que yo recontraadmiro. Digo, a mí me costó muchísimo eso, que es una profesionalidad que vos tenés ya de siempre. Digo, ese ego que vos tenés, que es bueno, digo, el ego bueno, estamos hablando del bueno o malo, de la seguridad de decir, tipo, che, yo voy, para mí no voy a perder de ganar. Y obviamente vienen de las inseguridades, ¿eh? Obviamente vienen de inseguridades. Yo me acuerdo, si pienso, cuando yo era chico, al ser el más peticito, no sé qué, yo iba en boliche y no me daba bola ni una mina, no me elegían ni primero para jugar al fútbol, siempre todo último. Entonces, yo no podía resaltar, yo me tenía que hacerme el cocorito y el loquito para poder llamar la atención y hacerme bailar, porque si no, nadie me elegía, nadie nada. Entonces, de ahí creo que viene también. Ahora, qué loco, a mí me pasa del lado contrario. Yo, por ejemplo, siempre supe, laburé muchos años como bailarina, y las bailarinas, te lo puedo decir Flor, hay una competencia de quién sale primero en cámara, que trata de venir adelante. Chicos, las posiciones, las posiciones, quién está delante, quién está en el centro, quién está al lado del centro. Clave. Y yo siempre tuve bien claro cuál era mi lugar, que yo no era buena. Pero yo estaba siempre delante, no en So Much. No, no, y yo le decía al coreógrafo, al margen de que me mandaban al fondo porque era alta, chicos, saben que yo bailo como el orto, a mí mandame al fondo. Como que siempre me hice cargo de esa parte que yo no brillaba, o sea, que no era buena, pero me hacía responsable de eso, ¿me entendés? Y realista. Como realista y nada. Está muy bueno. Che, a ver, escuchemos otra voz. Hola, chicos. Buen día. Mi amigo, mi mejor amigo es la persona con más ego del mundo. Ve que me voy a reunir con cualquier otra persona y me habla y me dice, porfa, no hablen de mí. Ay, estúpido, ¿crees que vamos a hablar de ti? Llevo seis meses que no la veo, mi amiga, y voy a ir a hablar de ti. Y me dice, me habla y me dice, porfa, si te preguntan por mí, di que no sabes nada. O sea, ¿habrá alguien con mayor ego? ¿De verdad crees que vamos a hablar de ti? ¿Mexicana? Ahí estoy. ¿Mexicana? Sí, mexicana, mexicana. Igual qué loco esto de, che, no hablen de mí. Está bien. Yo tengo una amiga que cuando me cuenta un secreto y me dice, che, a nadie, porque vos después, lo que yo te cuento, si lo contás, me contás quizás una cosa, tipo, no sé, como si... No, viste, bueno, mi abuela la tuvieron que internar. ¿A quién le importa? Santi, no le cuentes a nadie, porfa, estas cosas mías. Es tipo, ¿qué voy a hablar de tu abuela? Esa gente que piensa que uno sí o sí habla de lo que le pasa con todo el mundo, ¿de verdad? Sí, 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 sí. Le damos una bronca y yo le digo, ¿por qué pensás que voy a hablar de vos, boluda? Dale le importa a tu abuela internada. Ah, uno más, a ver. Hola, chicos. Bueno, para mí no hay nada más feo cuando una persona tiene el ego tan alto que piensa que cualquier cosa que alguien publica es para esa persona. O sea, no sé, publica, ay, qué lindo el cielo. Y, viste, lo publicó eso porque yo también veo el mismo cielo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, odio a esa gente, me tienen podrido. Bien, bien, bien. Posdata. Qué lindo que está el pulpo, qué lindo bigote, la verdad que... Se me ha sentido un placer, goter, para concha. ¡No! ¿Todo fue para que lo escuche quién? ¡Ella! ¡Con razón! Pará, chicos, yo no tiro mal los audios. No, pero le avisaste a Gaspi que tiré ese. Sí, boludo. ¿Cómo, cómo puedo...? Y, de hecho, no solo eso. Hace diez minutos, ¿escuchaste lo que dijiste vos? Che, en los audios que manden de ego, dejen algo mío. Así que estoy escuchando a Cami. Sos un boludo. Pone otro. Sí, sí, ayúdenme. Pone otro, ¿eh? ¿Qué te pasa? Sí, sí, ayúdenme. Hola, chicos. Yo admiro ampliamente la capacidad del pulpo de ser buena persona. El loco lo ve, siempre está tranquilito, nunca jode a nadie. ¿Tranquilito? Realmente yo creo que es un tipazo, el pulpo. La gente ve lo que quiere ver, ¿eh? ¡Tranquilito! Pero si no nos estábamos ayudando, boludo. Sí, sí, pero también hay que personerar, si no pasa de bueno, boludo, ¿eh? Es tranquilito, pero en la cama es terrible. Perdón, ¿y cómo sabe vos? ¡Eh! ¡Audio! Igual yo pongo ficha en la cama por el pulpo, lo dije siempre. Yo sé quién. Pero él no me quiere, él nunca me quise. El otro día dijo... Sí, yo también le tengo fe, pero porque lo veo servicial. Y no hay, o sea... ¿Vieron lo que dijo Diego Zuller? ¿Qué? Que la persona que... Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Ah, no lo vi. No lo vi, no lo vi. A ver, otro audio. Dios pulpo. Qué verga grande que tenés. Es increíble. Sí, sí. Ojalá todos pudieran estar con una verga como la tuya. Ah, se poncha aparte. ¿Pero están dando a mí, boludo? Se poncha aparte para... A ver, algo parate. Quedó en segundo lugar. Es una locura, es una locura. Es una locura. El chabón con más ego de este equipo sos vos pulpo. Bien pedo. Mirá, ponchame el Apple TV. Voy. Porque esto pasaba en Patri y Familia el otro día. ¿Quieren ver? A ver. No sé si lo vieron esto. A ver. Buenas tardes. Voy a sacar un diagnóstico de lo que yo considero la sexualidad del paciente. Adelante, por favor, señor Pulpo. Mi sueño no se está raro. El nombre verdadero, porque usted no se llama Pulpo. Me llamó Nacho Díaz. La media, la media del Pulpo. ¿Qué pasó con su novia? La media del Pulpo. Ah, ok. Estuve cinco años en pareja. Cinco años en pareja. ¿Qué pasó? Se terminó el amor. ¿Y extraña al perrito? Ah, sí. ¿No le gusta que le toquen el ano? La media, la media. No, no. ¿Qué es lo que tenía notado ahí? Como... Explíqueme, ¿por qué no le gusta que le toquen el ano? No, nunca experimenté la zona. ¿Por qué? No me gusta. ¿Y cómo sabe si nunca se lo tocaba? De razón. ¿Nunca un señor le quiso tocar el ano? No. ¿Y si un señor le tocara el ano, que usted quisiera? No, no, que no, no. Que no es por ahí. Muchas gracias, pero... Muchas gracias. Muchas gracias. O sea que lo tiene intacto. ¿Por qué agradece? Muchas gracias. ¿Y va a morir de nuevo? Sí, sí. Va a morir. Y después dos días las hormigas se lo comen. ¿Y para qué lo cuidó toda la vida? Oh, tiene un punto. ¿Se considera el ano sin sexo oral? Sí. ¿Sabe lo que se dice de los que saben hacer sexo oral, no? Que la tienen chiquita. Uff. Entonces compensan con la lengua. ¿Cómo anda? En el medio. Small, medium o large. No sé qué. No sé si decide, pero ¿estás para acojar? ¿Cómo? ¿Con usted? ¿Cómo? ¿Con usted? ¿Qué dice? ¿Quién hizo esa nota? ¿La respuesta es sí o no? Depende con quién. Pero está. Sí, estoy, estoy, sí. Un pico duro también podría ser, ¿no? Un pico duro. Un pico duro. Pico duro. Pico duro. Chicos, qué buen beso. Qué bien me cae Guido. Chicos, eso fue un beso blando, ¿eh? Y el pulpo primero. Sí. ¿Duro quedaste vos después del beso? No, no, no. Un pico duro fue. ¿No viste? ¿No vieron cómo salió el pulpo después de acá? Sí. Empalmado, todo empalmado. Todo empalmado, ¿no? Rengo, rengo, rengo. Qué dice, sí. Estaba todo garrote. Sí, se le paró el pingo. ¿Qué? Sí. Sí, boludo. ¿Es un nuevo baile de qué personaje? Estuvo directo al tentáculo tenía. Ay, tiene que volver, bachata. Qué personaje. A mí me gusta el salsero. El salsero. Ah, hice el salsero en las vacaciones. En las vacaciones le pido cada tanto que haga el salsero. Lo hice, lo hice. Es que es muy bueno. Perdón, che, para seguir con esta sección de esto pasó en luz y lo tienen que ver. Patria y familia está marcando agenda. Hoy salió por todos lados la nota que le hicieron a Lorna. Lorna. No, no sé espectacular lo de Lorna. Lorna, la fanática de Susana, vino ayer y contaba esto. Escuchen esto, miren. Patria y familia todos los días, 3 de la tarde. ¿Vos sos abogada y periodista? Sí. Cuando Susana tuvo el problema del auto, yo dije, bueno, cuando yo sea grande voy a ser abogada, así la defiendo. Estás jodiendo. Te hiciste abogada para defender a Susana. Sí. Tu vida fuera de Susana, ¿cómo es tu vida? ¿Con quién vivís? Con mi papá. Yo creo también, bueno, llegó el momento por ahí de hacer una confesión. Ahora que mi mamá ya no está. Resulta que yo lo supimos hace unos años ya que ya la conocí a Susana. Sí. Que yo soy, o muchas dices, tengo Asperger como una especie leve de autismo. Está dentro del espectro autista, sí. Que en ese momento no se conocía y pasaba como excéntrica. Es verdad. El problema fue cuando crecí de edad y yo muchas cosas tengo mucho en común con ustedes, con los más jóvenes de la mesa, porque soy infantil. Los Asperger tenemos todos un tema de interés. Es verdad. Pasa que en general son objetos inanimados. O sea, dinosaurios, trenes, tecnología. Sí. Y en mi caso es una persona, es Susana. Pero eso me ayudó mucho porque yo recibía mucho bullying, me maltrataban, me llevaba viendo con la gente mucho más chica o con la gente más grande. Con los más chicos porque me parecía más a ellos y con los más grandes porque tenían eso de protección, etc. Claro. Y gracias a Susana yo me volví popular. De chica me quedaba encerrada en mi casa prácticamente. Claro. Salvo que me llevaban mis padres a algún lado y gracias a Susana, a lo que se generó con Susana pude empezar a salir. El Asperger está dentro de lo que es el espectro autista. Una de las características de ese espectro, puntualmente del Asperger, tiene que ver con lo que se conoce como hiperfoco. Entiendo que va un poco por ahí. Y el interés lo desarrollaste con Susana. Sí. Interesante. Es muy lindo saberlo y es muy bueno Fede, boludo. Fede es muy bueno. Tiene una sensibilidad para tocar un tema bizarro y profundo. No, no, no. Y sabe mucho, boludo. Está muy instruido. Y me parece increíble su capacidad de conciencia y la manera en la que lo pudo comunicar. Y también como, qué difícil para esa familia habrá sido vivir el bullying. Porque supongo, yo no la conozco tanto honestamente, pero habrá estado en un lugar muy de, no sé, viste, de personaje que lo entiendo, pero desde la ignorancia, cómo a veces juzgamos y cuánto daño se le puede hacer a los padres de esa mujer. ¿Me entendés? Fíjate que lo contó ahora que la madre ya no está. Ay, mi amor. ¿Cuántos años tiene Lorna, sabemos? Tiene, creo que cerca de 50 años. Yo trabajé con ella y yo hice, fui productora de Cuestión de Peso y ella era participante justo en la temporada que yo fui productora. Ah, no sabía que había sido participante. Para los que no saben, porque hay mucha gente que puede irnos mirando a otro lado, Lorna es como la fanática histórica de Susana, de que cada vez que Susana entra y sale de su canal, Lorna está en la puerta y Susana ya la conoce. No, y ahí a todos lados viaja a Uruguay o para todos lados. Y claro, por lo que cuentan, nunca se había hablado así con Lorna, como decir, che, qué onda. Claro, no lo cuenta, claro, recién se ve que, por eso dijo que era una confesión. Tremendo. Lo tiene muy claro. Me encantó. Es muy inteligente, muy responsable, es una persona espectacular. Y para mí está bueno también, perdón, interesante, lo importante que es el diagnóstico de esas cosas. Eso, eso iba a decir. O sea, esto, a ver, lo hablamos mucho en el podcast, de verdad, pero vieron que hay cosas que uno antes la veía a Lorna y que decía, la gente, nada, la loca, la fan de Susana, ¿viste? Sí. Se usa mucho eso. Y la verdad que también, la pobre, la habrá pasado a ella mucho también, pero cuando vos tenés un diagnóstico de algo, cuando vos sabés, ah, bueno, esto me pasa porque tengo tal cosa, vos no sabés lo que vos te relajás y lo que empezás a decir, ah, bueno, yo tengo algo. No, y podés tener, o sea, te sentís acompañado porque hay más gente que tiene el mismo. Por eso, por eso, por eso, por eso. Entonces, hay gente que quizás, o... Y existen profesionales que te puedan acompañar para tratar eso. Sí. Y está bueno saber el derecho de que, a ver, bueno, che, tengo esto, yo vivo así. O sea, digo, no está mal tampoco lo que soy. Ella es feliz, tipo, siguiéndola a Susana. Es verdad esto, lo del autismo, o sea, el hiperfoco, o sea, que le pasó con Susana. Pero, digo, qué loco que, primero, nunca lo puedo decir. Imagínense, tiene 50 años. O sea, la vergüenza que le habrá dado cuando se enteró que tenía Asperger. Y después volviendo al hecho de lo que le habrá ayudado y le habrá como bajado el hecho de saber también por qué ella era distinta a los demás. Y para los padres también. Porque para los padres supongo que habrá sido como, che, claro, todo un país trata de loca a mi hija. Y, de repente, no sé, para esa madre también habrá sido fuerte como, de repente mi hija está obsesionada con una señora que podría ser su madre y, no sé, ¿no? Se entiende desde un lugar egoísta del amor de donde lo planteo. Entonces, como un diagnóstico y, no, me asombró. Igual me asombró. Y felicitaciones a los chicos que también generan un clima de comodidad para que la gente se expresa así. Son increíbles, son increíbles. Y Fede ya lo venía haciendo con Vivir Siendo y es un pibe que, o sea, es totalmente profundo y es increíble de cómo maneja todo. A cualquier programa que haya ido ella probablemente haya sido como la rara. No, no, y para reírse de ella. Como qué bien que hayan generado un clima donde se haya sentido segura para hablar desde la honestidad y decir algo que nunca dijo. Me encantó. ¿Ibas a decir algo como a mí? No, que me sorprendió eso de que quizás uno juzga y yo también no la conocía y saber que ella quiso ser abogada para poder defender a Susana. O sea, me quedé asombrada, no lo había visto y de verdad me encanta que una persona se pueda abrir así. No, y lo loco también de eso es que ella, a ver, uno dice así, obsesionada con Susana. Ella se agarró a Susana porque es algo que también la ayudó para salir del encierro en que ella vivía. Eso seguramente la hizo muy feliz a ella. Porque es un, o sea, es una, es una, ¿cómo se dice? Es un, bueno, una rama del autismo también, la Asperger. Y hay mucha gente que se recluta, digo, se recluta no, pero digo, no estoy pudiendo usar las palabras correctas que quiero usar. Sí, ¿qué querés decir? Que se aísla. Se aísla, sí. Sí, sí, sí. Y nada, digo, ella dijo, bueno, me agarré de esto y salió Susana ahí, estaba en Uruguay, ella viajaba, o sea, como que pudo ser también una vida alrededor. Sí, algo para el motor. Claro, pero uno lo ve como, no, la fan loca, no, es una, es lo que ella encontró. Sí, de hecho ella lo dice, viste, que muchas, o sea, la expuso en un montón de situaciones, pero en un montón de situaciones también la sacó del bullying por una cuestión de la exposición y todo, como bueno, Lorna, Capa, la fan de Susana. Y en otras situaciones, digo, como que le funcionó. Sí, sí, sí. Que el bullying y también ser diferente o encontrarse distinto, también es lógico que se aíslen o no se sientan cómodos en algunos espacios. Totalmente, totalmente. Che, cambio de tema por un segundo, que cuento que hoy viene Pity de las pastillas, hoy arranca su sección que es la historia tras las canciones y va a contar, creo que la historia tras de la canción emblema de las pastillas, que es el Sensei. Me encanta. Obviamente todos sabemos de qué habla, pero no sabemos... Que no está en Spotify. No, que no sabemos si se dio de verdad. Yo lo conocímos al Sensei, el Sensei vino a mi casa una vez, a Hernán. Pero la historia trae esa canción que es emblemática para todos los que somos fanáticos de las pastillas, así que va a ser re linda Charlie. El Pity se va a sumar a la charla, como siempre, acá con todo. Último video de Kevin Luzu. Cambio rotundamente de situación, nada que ver. Pará, Pulpito, que ahora lo pongo. Nada que ver con lo que venimos. Ayer en Tarde de Tartulia, vieron que se venía la lluvia, había alerta roja, todo acá en Buenos Aires. No llovió al final. Hizo un móvil Gianni. Ay, me encanta. Yo cuando le digo Gianni, va a ser un móvil. A ver. Ay, me cae también. Nelson Fiasco, se llamaba el movilero. Y encontró una chica fumando un faso, justo. No había. Miren, es buenísimo. ¡Nelson Fiasco! ¡Nelson, estás ahí! Acompáñame, estamos acá en la línea de batalla, donde acá se está generando lo que de todo el país está hablando. ¿Dónde está la tormenta? Porque acá, la verdad, está hasta, te diría, para tomar unas birras. ¿Cómo se está preparando para la tormenta esta que está viniendo? Quiero irme a mi casa. Se quiere ir a su casa, bueno. ¿Tu nombre? Carlos. Charly para los amigos. ¿Cómo te estás preparando para esta tormenta que está viniendo? Que yo no la veo. ¿Vos la ves, Charly? No, yo no veo nada, la verdad. Ahora me voy a un concierto donde se invitaron, así que con otra vez espero que no me agarre. ¿Todo cierto de quién? No tengo idea. No tengo idea. Uy, así es de arriba, Charly. Sí, obvio, me lo paro. Listo. Y lo que nos preparamos es estar seguros en nuestra casa, porque no hay de otra. Hay que cuidarse. ¿Y qué hace que no está en la casa? Tratar de desconectar las cosas que se han conectado para evitar un incendio o algo así. O una tragedia. Es importante que ustedes estén concientizando a la gente para esta situación. Es muy importante. Y nosotros en Tardes de Atulia lo único que hacemos es concientizar a la gente. El nombre es Dardo Rojas. Dardo Rojas, busquenlo en Instagram, ¿eh? Y María Elena presenta el chat. Vayamos al obelisco diciendo, ¿dónde está la tormenta? Queremos la tormenta y la queremos toda. Nelson Fiasco la quiere toda. Pará, ahora sacame, porque esta justo no estaba la partecita esa, por un error. Pero quiero que vean la parte esa. Sí, sí, ahí se está descargando. Igual me gustó lo que veo. No, no, pero pará, porque la otra parte es buenísima. ¿Dónde está la tormenta? La queremos toda. Acá está, mirá, ahí está. Van a ver la primera parte de la misma, pero después arranca, ¿eh? Poné. ¿Estás ahí? Estamos acá en la línea de batalla. Te diría para tomar unas birras. Disculpe, ¿cómo va? No, tranquilo. ¿Estamos haciendo una entrevista para TN? ¿Cuándo pasó? Quería saber, ¿cómo se está preparando usted para la tormenta? ¡Bien! ¡Bien! ¿En serio? Primero quiero saber que está al tanto de la tormenta. Sí, está al tanto, sí, sí. Voy a la perra antes de que se largue. Veo que se está preparando bien. No, no, estoy laburando. ¿TD Tuca, no? ¿TD Tuca? ¿Cómo se está preparando para la tormenta? Lo ofreció. No, hermano. Veo que se está preparando bien. ¡Te desnúcale! Te hay que tomar recaudos. Te desnúcale, dijo. Es padre. Te desnúcale, dijo. No, no, no. Ellos tienen las secciones, son todas con T de toro, T de termo, entonces T de Tuca. Ah, T de Tuca. ¿Qué dijo ella? ¿Te desnúca? ¿Te desnúca? ¿Te desnúca? Por el paso que dijo este, te desnúca. Che, pará, y hoy es jueves, ¿no? Sí. El churrito de hoy es Marti Benza, Pichu Estraneo y Fede Popgold. Hermoso. Buen team. No sé qué puede llegar a pasar. Y la cantidad de veces que Pichu puede decir, Fede Popgold. En dos horas, no sé la cantidad de veces que lo puede llegar a decir. Siento que eso va a estar muy bien. ¿A qué hora? Muy bien. Hoy a las 5, un churrito. A las 5, un churrito. Sí. ¿Hoy viene mi hija a Patria y Familia? ¿Hoy viene tu hija a Patria y Familia? Hoy viene mi hija a Patria y Familia. Uy, bien. Sí, por ahí me de una vuelta. ¿En serio? Sí, está mal. ¿Y te quedas un churrito ya que estás? ¡Chupala! Si viene después, es quedarte un ratito. ¡Claro! Dale. Está la idea. Nos encanta tenerte acá. Dame un audio, a ver. Gracias Pulpo por donarle un riñón a mi abuela, hermano. Que agradezco. Capo. A ver otro. Capo, dice. Fá, chicos. Estaba recién hablando. Estábamos mirando el programa con un par de amigos. Y subimos una foto al grupo ahí, de la generación, de las amigas, de todo. Y todas nuestras amigas conocidas están alzadas con el pulpo. Dice que está re contra fachero. Vos, saludos desde Uruguay. A mí me pasa lo mismo. Me junto con mi grupo de amigas y todas le quieren entrar. Me preguntan si está soltero o no, pulpo. Sí. Yo tengo una amiga... Soltero. Yo te lo dije. Tengo una amiga que gusta del pulpo. Sí. Y no me dijo quién es. Y que no le dije quién es porque... Y le quiero hacer una cita ciega si él no se anima. ¡Ah! ¡Dale, pulpo! ¡Re divertido! Sí. Sí. Yo dije que hagamos una salida. Es una capa, se va a cagar de risa. Llevamos al Zafi y hacemos un vlog. No. Cuidate. Es una capa y se va a cagar de risa. Yo le dije a Valen que hagamos una juntada, una salida. ¡No! ¡Hacen la cita ciega! ¡Hacen la cita ciega! ¡No, no! ¡Se ve divertido, pulpo! No puedo, no hay cosa. Vane, con toda la depresión tomada, me dijo, ¿sabes quién sería la única persona que me sacaría esta depresión? La pulpa. ¿En serio? Vuelve bien esa pareja, ¿eh? Sí. La pulpa. La pulpa. No está mal, ¿eh? Che, está pasando algo con el equipo, y más que nada el equipo femenino, no sé si se dieron cuenta, que ayer estaban todas del orto. Y hoy les cambió. Sí. ¿Sabés que yo hoy venía caminando para acá y me sentía mejor y me puse a pensar en Marian, en Valen? Yo dije, hoy vas a ver que va a ser un día mejor para todas. Y lo comprobé. Por eso es lo primero que les pregunté, ni bien las vi. ¿Pero hay alguna explicación? Porque ayer Marian, por ejemplo, en el desayuno, agarró y dijo, hoy me miró al espejo y me odio. Y nosotros nos quedamos los pies. O sea... Aparte había venido con el pelo divino recién de la peluquilía. Y yo siento que, no sé, te puede pasar que un día te levantás y tenés un mal día o no te ves bien, lo que sea. Ahora, es raro verte y decir, hoy me odio, y hoy, y mañana, el otro día, a 24 horas, no, estoy bárbaro. ¿Hoy estás bárbara? Sí. ¿Cómo, cómo? Hoy me desperté bárbara. O sea, ¿qué es esto? No, yo no entiendo. No lo puedo comprender yo. Yo tampoco. Eh... Valen lo relaciona con la lluvia. Yo lo relaciono que también salió el sol, dejé de menstruar, y yo creo en un concepto de la unidad que a mí me gusta creer. ¿Qué? Que es como que, en realidad... Somos como hongos. Exacto. O sea, espero explicarlo bien, pero, es como que todos somos creadores porque somos... No quiero que nadie se ofenda, repito, es una teoría en la que a mí me gusta creer. ¿Quién se ofende? No, porque yo ahora voy a mencionar la palabra Dios. Y viste que cada persona tiene su creencia respecto de Dios. Ya sabemos, sabemos que rezar. Ahora voy a mencionar la palabra Dios. Claro, entonces vos ponele Dios lo que sea, como lo que vos quieras que sea Dios. El universo. Pero el punto es que como somos seres creadores, todos somos parte de Dios, y eso formaría parte de una unidad. Es como un mismo Dios conociéndose a través de todas sus formas, y todas sus formas somos nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Que vos sos yo, y yo soy vos. Y lo que yo te hago a vos, me daña a mí, y por consecuencia lo mismo cuando hago algo bueno. Entonces, si yo hoy me levanté y me siento bien, no sé, sentí que a las pibas de grupo le iba a pasar lo mismo porque somos parte de lo mismo. Somos una unidad. O sea, que yo soy el pulpo. Vos no. Ah. No, no. Yo, sin haber entendido del todo el concepto. Vos sabés que te apoyo hasta la muerte. Te bajo. Por ahí no. En el medio me disperso. Me voy a tomar un mate y vuelvo. Pero es cierto que las mujeres tenemos esto Que un día nos levantamos Y decimos que fea estoy Que mal me siento No quiero salir a la calle Por mi estado de ánimo 11 54 74 0668 Quiero hablar de esto Pero para entender Tati vos coincidís porque vos no estabas en la charla Yo ayer estaba del orto Yo cuando vengo con gorra estoy del orto Mami lo mismo Mami se puso una gorra porque estabas del orto O te pones tipo color negro Como pasar desapercibido Y a nosotros Pulpo vos te pasa eso? No nunca Gaspi a vos te pasa eso? Si, tengo días Yo no lo quiero dividir en género A mi me pasa A vos te pasa? Y que piensan que es? No se si me pasa No se si tanto de hoy me odio Pero si hoy me veo horrible No me gusta A mi me pasa pero no de hoy Me explico como Si me pasa me pasa por una época No un día me veo río Y el otro día me veo un poco trazo A mi me pasa lo mismo A mi también es por épocas Como digo me veo mal Digo bueno me empiezo a comer un poquito mejor Me empiezo a entrenar Me afeito un poquito Me falta el pelo Es que pará Aica Yo en eso soy igual que vos Pero porque entiendo que es algo eso Claro No estoy entrenando Estoy comiendo mal Todo Y bueno si me veo mal Cuando empiezo a comer mejor Cuando empiezo a entrenar Cuando me corte el pelo Voy a estar mejor Lo de ustedes es más gradual Lo nuestro es tremendo Yo pobre tú Es muy superficial por lo que estás diciendo Lo nuestro es una cosa que nos pasa Es como interno Si total No importa si estás estrenando esa ropa Te compraste esa ropa Que te encantaba Te la estás estrenando Si vos te sentís mal por dentro Te vas a sentir horrible Porque es algo del alma Se te ve cuando estás bien Y se te ve cuando estás mal Bueno otra cosa que me tiró Flor una vuelta Estando de vacaciones Y que para mí acá nosotros no Bueno Santi no se puede ser Pero ¿Por qué? No, no, no ¿Por qué decilo? ¿Por qué? Porque sos queer Ah no, no entendía Cuando escuches la aplicación Porque recién me dijiste Que a vos si te pasa Si pero y por qué Ahora me estás excluyendo Porque viene a colación A la misma teoría A ver Decí que porque soy puto Decilo No es porque soy puto Nos íbamos a ir a comprar ropa ¿Te acordás? Y vos dijiste No, no Hoy no porque me voy a probar Y me voy a quedar todo feo Ay, obvio La remera me queda todo Igual Chicos ¿Qué estamos diciendo? Todos dicen que sí Yo Yo te compongo ¿Cuándo? No, nunca A mí no me traba la casa Y vos, pero Flor Si me voy a comprar ropa Necesito bañarme Tener lindo el pelo Estar un poco maquillada Tipo verme bien de base Yo si me voy a comprar ropa Necesito plata Claro Lo único Lo único Es lo único que necesito Además No, pero plata y ganas Y un poco que hasta incluso Y esto para mí es más personal Tengo un poco que saber Qué es lo que necesito Porque a mí no me gusta Comprar por comprar Pero si me pasa esto de Necesito verme bien Porque si no Todo es lo que te pongas Y tengo que tener ganas Porque para mí Lleva una demanda de energía Ponerse, sacarse Que es como entrenar Cuando entras casualmente Un lugar y dices Estás boludeando No sé Y ves un local Y dices a ver qué lindo Y no estás Viste, estás medio ya No Uriendo todo el día O como humedad No los puedo creer No hay forma de que me guste La verdad que Mi lado femenino Por ser puto Hasta ahí no llega No, tampoco te pasa ¿Saben que estoy pensando Que los genios del marketing Y toda esa gente Que piensa Cómo la gente Podría gastar más Si tuviera este dato O analizaría estas cosas Lograría vender más ¿Cómo? Pero ¿Cómo? Es imposible Son millones de mujeres No, encontrando la manera De que, no sé Entres al local Y te sientas mejor O algo te regalen Te inviten a bañarte No, entres al local Y que alguien diga Che, qué linda que estás Un perro Le ponés a Mauro Más de Brito Ahí en la puerta de escombro ¿Sabés qué? ¡Descombro! Mauro Más de Brito En la puerta de escombro Para probarse los jeans No sé, boludo Con razón Ahora estoy pensando ¿Viste cuando la vendedora Te dice ¿Cómo te queda? Ay, te queda hermoso Divino Pero pasa que Hay un punto Donde es tan exagerado Que no te lo crees Ni en pedo Y ya te pone mal humor Es tipo Si me estás diciendo tanto Ya me queda para el orto ¿Entendés? No Y otra cosa Por ejemplo Para mí es una catástrofe Cada vez que tengo un evento O sea, ya me sé Cumpleaños Fiesta Donde sé que Tengo que ir montada Para mí es un estrés Y me pongo del orto No lo puedo creer, boludo Me pongo del orto Ni hablar Eventos De este ámbito ¿No? Revistas Tapa de revistas Ese tipo de cosas Esos son los que peor Le pegan a la momita Pero esto Ahora pará Acá vuelvo a lo mismo Nacho ¿A vos no te pasa? ¿Vos estás como estás? ¿Vas te prendas una remera? ¿Te queda linda? ¿Estés bien? ¿Mal? No sé Más o menos O sea, es la época Sí, la época Santi lo mismo ¿No te pasa esto? No, no Eso no me pasa Ok ¿Pulpo te pasa eso? No, no, no Nunca pasa Perdón, pero la única regla Que encuentro es el género ¿Gaspi te pasa? ¿A vos sí? No, yo estoy ¿A vos sí? ¿Bien? Creo que estás muy sensible Perdón, me gusta Me gusta que pase Me gusta que pase Por como Turro, ¿a vos te pasa? De la ropa sí me pasa bastante También Yo no me compro ropa Mucho ¿Gaspi sos puto? A mí me parece que está bien Que está bueno Sí, sí Pero no es solo de bañarse O de Sino también de la autoestima Porque hay Ganas Ganas Hay veces que me baño Que todo Y quizás No estoy en un día Y todo me queda mal Y todo eso Estoy en una Ay, lo amo Ganas de probarte Ganas de gastar Ganas de agasajarte De alguna manera Porque eso te lo estás comprando a vos Incluso a veces trato de Desmentirme a mí misma Lo que creo de mí misma Y por ejemplo Él tiene ganas de ir a comprar ropa Y es como Bueno, yo siento que No me voy a comprar nada Pero voy a ir Y vos Tipo, me voy a dar cuenta Que seguramente me compre Y como que Digamos Me salteo esta teoría Y no Es como No No existe Flor Más de mal humor Que en una Buscando ropa Y no controlando Me frustra mucho Ay, no, no Yo ya la veo de lejos Y me agarro otro Agarro otro camino Y me la quiero cruzar Porque ya la veo ¿Viste? No hay nada peor Que Flor buscando ropa Y que no le guste nada Ay, es que me frustro Pero porque de chica me Pues se frustra ella Que se frustra el diseñador De la marca No, no Yo me frustro Ay, no Te rebanco, amiga Me frustro mucho Cuando no encuentro Nada que me guste E incluso recuerdo Mis años, chicos Me ha pasado en Lanús En la estación de Lanús Los locales De quedarme encerrada ¿Viste que te ponen La luz de arriba? Que te ves todos los pozos Todas las celulitas y todo Y Sara Es la peor luz No, no En Sara ¿Qué pasa? Que vas a Sara Y decís Soy, soy rasco ¿Sí? Sí Soy rasco Soy horrible No, no, no Yo dije Estuve ahora en Sara Cuando fui a España Y dije Yo soy un flan Soy beso O sea Una cosa que te marca Ahora, perdón No nos metamos tampoco Los locales de ropa ¿No deberían Eso sí Invertir en eso? Sí En una luz de frente Sí, para mí sí Al menos en Yo creo que ayudaría Y que los probadores Estén frescos Porque a veces Hace mucho calor Los probadores Y no es un lugar lindo Para estar Pasar tiempo Y lo ideal Yo sé que bueno Es más plata Más metro cuadrado Pero que no sea así ¿Viste? Cuando te estás Y te estás golpeando Contra las paredes Ya sentí que No, no, no Eso es muy frustrante A mí mi No, no Mi estado de psicosis Más grande Y de mal humor Mirá que a mí me cuesta Ponerme de mal humor Es cuando De verdad Tengo que ir a algún lugar Y me tengo que cambiar Empiezo a rebolear la ropa Porque no me gusta Como estoy Y esto Te lo voy a decir Cevito Pobre ¿A quién? ¿Quién es Cevito? ¿Ah, el novio? Sí ¿Cevito le decís? Sí Porque ¿Qué me pasa? Yo si tengo por ejemplo Lo aviso porque mañana es mi cumple Me gusta estar sola Prepararme sola ¿Me entendés? A mí el puto Tengo que Tener mi tiempo Para ver ¿Qué es lo que me pongo? ¿Por qué se lo avisa en vivo? No, ¿qué es lo que me pongo? ¿Para, para? ¿Se lo dijiste antes del programa o no? Esto No, ahora después se lo digo Salgo de acá y se lo digo A mí vos decíle que no mire más el programa Bueno Ya lo está mirando Pero Como que me pasa eso Me agarra un estrés Porque por lo general No me gusto Entonces Tengo que probarme Por lo general no te gustas No No, para, para, para A mí En el general de la vida Más veces no te gusta No, amiga Sí Yo estuve mil veces como probando de ropa Y Te probás tres cosas Y a la tercera estás bárbara Bueno, en verdad Tres cosas se probó Es una banda Yo tengo mis tips Para que eso no suceda Cuando me estoy bañando Ya me Yo en esa soy lo mismo Yo por Yo también Pero quizás con vino Digo, che, no, mira Era mejor con esto No sé Yo tengo mis tips Para que eso no suceda Y para que el arreglarte Antes de salir Sea un buen plan Para mí puede ser un plan en sí mismo ¿Cómo? Primero A ver Jamás me pruebo la ropa que me voy a poner Antes de no haberme maquillado Primero me maquillo El pelo La verdad es que nunca me hago mucho nada Porque ese don de saber hacerme cosas en el pelo No lo tengo Pero bueno Medianamente lo tengo arreglado Y por ejemplo Me hago un fermecito Me pongo música Si voy a salir a la noche Que sea una especie de ritual para vos Y que sea un momento donde bueno Me siento Primero te hidratás Que es lo que tenés que hacer antes de maquillarte Te pones las cremas Te peinas Vas tomando unos traguitos Vas escuchando música Y recién después ahí Vas viendo que te pones Pero para Esto antes de una salida importante No, no todos los días No, todos los días no Pero ponele hoy a la mañana Yo tomo un fermecito También Tipo La ropa la elijo Una vez que ya me maquillé Y me puse a escuchar el cuelga a la mañana Y me hizo un fermecito ¿La elijeron un día antes ustedes O el mismo día? No, el mismo día El mismo día Porque el color que te pones Habla de cómo te sentís Cada color tiene una vibración distinta Yo uso todos los días negro, gris Bueno Bueno Hoy deberías sentirte mal vos No, no, no A mí me gusta esta camisa A mí me gusta 1154-74-0668 Metete en esta charla El pulpo es tan buena gente Que una vez Le ayudó a mi abuela A cruzar la calle Así de bueno el pulpo Y el ciclo hormonal de las mujeres Es muy distinto al de los hombres Y las mujeres que conviven Mucho tiempo Suelen coordinarse sus ciclos Hormonales Y bueno Eso hace cambiar mucho El humor Eso iba a decir Lo que contaban ustedes A mis amigas le pasaba Que una Le venía una y le venían todas ¿Cómo es eso? Se mimetizan Mis amigas y mi hija Estamos todas mimetizadas Y después por ejemplo Yo ahora me faltan 3 días Para que me vengan ¿Cuál es la explicación? Igual vieron lo que dijo Mis amigas Y mi hija Y yo ¿O no? ¿Y vos también? Sí, yo también ¿Vos te mimetizás con las amigas De tu hija? No, no, no Sus amigas Te vienen igual que Juli Poggio Ah, claro Yo siempre digo Tiene el mismo Tiene síndrome de Juli Poggio Pero pará No hay una explicación Si le venía a Juli Poggio Y le venía el mismo tiempo a Mami Yo la verdad que digo Ya está, chico No, a la mierda Si le viene a Juli Poggio Le viene a Daniel a Selly Si le viene a Selly Le viene a Furia Ya le viene igual que a Furia a Mami Che, pará Hay una Hay una explicación Una explicación lógica ¿Cómo es? En realidad Voy a Es muy de oído Lo que voy a tocar Pero en realidad El ciclo menstrual Que de hecho yo ayer Estaba un poco angustiada Que de hecho lloré un ratito En la preproducción Justamente porque No estoy en un ciclo Donde tendría que estar insegura Y sentirme mal Al contrario Por eso es que dije ¿Qué está pasando? Pero la onda es esta La luna rige el ciclo A nosotros A la menstruación En muchas culturas Se le dice la luna Que te llega a la luna Entonces muchas veces Cuando muchas mujeres Se juntan Y comparten mucho tiempo Digamos No, le sacaste el micro No, no, no Pará el de María El de pulvo Se juntan y qué sé yo Y comparten Bla, 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 bla Nos sincronizamos todas Con la luna de ese momento Y funciona Pero la luna es igual Para todas las mujeres De la zona Sí, pero bueno Hay una sincronización Como Guau No lo sabía O sea, hay algo mágico Ahí entonces No me lo estamos No, les puedo recomendar Igual para mí Es psicológico Bueno, puede ser Yo acabo de leer De hecho Una teoría de una psicóloga Que dice que Entre las mujeres Se huelen como la feromona De la otra Entonces en ese sentido Se mata Porque es re salvaje Es muy de hembra Hay un documental en YouTube Que se llama La luna en ti Que es espectacular Sobre la menstruación Y la Pará Se los tiro Bárbaro Sí, es tremendo eso Que les venga a todos juntos Igual se acuerdan Que está bueno también Para charlarlo en otro momento Que el otro día hablábamos esto De que De por qué no nos pasaba a nosotros De que esta cosa Que hay no Hoy estoy feo Hoy me odio Que también es una cosa Muy impuesta por la sociedad Esta cosa de que la mina Tiene que verse linda Que tiene que ser Sí, sí Eso total Igual también hay algo hormonal Que por ejemplo Yo ahora que estoy a tres días De indisponerme Me siento fea Porque cuando yo me estoy Por indisponer El pelo se me pone feo Me hincho más Como estoy más sensible Más irritable Entonces estoy en un estado Que Y después una vez que me indispongo Me veo bella Pero a otro nivel Qué locura Qué locura Le damos la bienvenida al Pitti Che a la mesa ¡Está! Lo tenemos acá Quiero que se sube Qué demasiado Qué demasiado Muchas gracias Qué lindo que estés acá en esta mesa Hermosa Tener una columna del Pitti Es un honor Eso es barrio Y que se sume un ratito A la charla que estamos teniendo También Obviamente Con Charlie Watts en la rara Pitti estamos hablando de esto A ver si te pasa a vos Las mujeres están hablando Que hay veces que se levantan Y dicen Che hoy me veo fea Hoy me odio ¿A vos te pasó alguna vez o no? Claro al ser humano No le debe pasar Pero pará Porque nosotros con Nacho Nos pasa que es más Es más Hoy yo presento unas ojeras Por ejemplo envidiables Sí No la siento Pero no te parece que Porque con Nacho nos pasa que Yo me puedo ver mal o bien Obviamente no me veo todos los días bien Pero es algo que es racional Que sí bueno Debería comer mejor Debería ir a entrenar Sí, no estoy comiendo bien No estoy durmiendo bien Entonces si empiezo a hacer Esos hábitos Bueno en la semana que viene Podemos empezar a ver mejor No lo veo un día al otro Ellas Justo las cuatro juntas Ayer se odiaron Y hoy se levantan Y se aman Entonces Mercurio Retrógrado Todo eso Eso ahí A mí me encanta Porque el Piti tiene un montón de datas Que yo siempre que tengo común con él No, no, ni idea si Mercurio Retrógrado Pero digo Pasa que es verdad Que por ahí Hay un ciclo Más femenino Todos juntos Agarra todos juntos La luna se mueve Para un grupo en particular Para un grupo en particular Pero no pensás Que se mueve más Para las mujeres O como yo dije recién Que también es una cosa Más impuesta por la sociedad Que la mujer tiene que estar Más linda Entonces si no se ve linda Se pone mal Eso puede ser también También, también Claro, claro Ahí perdón Hay algo de eso también Hay algo de eso Las mujeres No sé Si nosotros en realidad No sé Yo tampoco sé Si es una cuestión Medio de género Uno nace medio mal hecho Y ya te vas acostumbrando Por ejemplo O no O te toca la otra Que te ves Diariamente Más bien hecho Y bueno Cuesta menos Hay días más lindos Y días menos lindos Yo por ejemplo Juego mucho Hoy me bañé en perfume Por ejemplo Juego mucho Entro por la nariz No por los ojos Bien, bien, bien Entonces es otro encanto Vas cambiando los sentidos Claro, es otro encanto Claro Como decirte Este chico Viste Qué agradable Qué agradable Me gusta Me gusta ¿Ibas a decir algo, Flor? Sí, decía que Siento que la mujer Más allá de esto Impuesto En cuanto a agradar Y qué pin, qué pan Y las formas hegemónicas De belleza Y etcétera, etcétera Siento que también La mujer está más Eh, vinculada Con sus emociones Y qué patriarcado Hace que muchos hombres No estén tan conectados Con sus emociones Sí, pero ojo, eh No, no Puedo decir esto Marian Que la verdad que Que hoy lo dijo en el desayuno Que no es menor El dato de Marian Que hoy dijo Che, me siento mucho mejor Ayer dejé de seguir Muchas minas lindas En Instagram Ok, perdón Esto es un dato Relevante a la situación ¿Entendés? Por eso, porque hay una Yo lo que digo No lo digo por decir Hay una cuestión de comparación Obvio De che, mirá Qué buena que está esta Y mirá cómo estoy yo Mirá cómo es el parámetro Hegemónico de la sociedad O sea, hay algo así No por, a ver No por nada Ahí no te sentís mejor Y anoche hiciste eso Sí, sí, sí Total O sea, vos dejaste de seguir Chicas que te parecían Lindas en Instagram Y hoy Algunas O sea, no digo que sea por eso Pero vos decís que eso Te genera por ahí Una inseguridad Sí, sí A veces me pone re triste Sí, como que La constante comparativa De decir Ah, pero yo no tengo Ni el tiempo Ni esto Ni lo otro No lo voy a poder lograr Listo, chau Que ellas hagan su vida Y yo voy a buscar Si está buenísima vos, Marian Bueno, gracias Igual María está más buena María está bárbara O sea, digo Es cierto O sea ¿Pueden ir todos a mandarle Mensajes privados a María? No, re pesado Yo le mando todos los días Qué tremendo eso La comparación Y las redes sociales Porque también, loco Te levantás y ves La vida perfecta De todo el mundo Que no es tan perfecta Y que es lo que te elige mostrar Y sin querer te comparás Por más que no tengas ganas De compararte Es fuerte Boludo, a mí Siendo chabón Me pasaba con los pibes Boludo O sea, yo quizás seguía No sé, algún actor Blah, un modelo No sé qué Que están todos tallados Boludo Llegar el verano Están todos talados Y yo soy una persona Soy flaco Y me cuesta mucho marcarme ¿Viste? Y digo ¿Cómo verga hago para llegar a esto? Empezaba a entrenar Comer bien No llegaba Ni siquiera No, no, no Es otro cuerpo No, no, no Pero también ves a estos pibes Boludo Que yo conozco O sea, yo tengo amigos Boludo Que se recontra Pero garchan Sin comer Que no comen azúcar Que están todo el día Bueno, por eso Pero él solamente sube Así Sentado Que tiene una cosa Rabiola es acá Todo rayado Que se le marca la vena Y yo digo Boludo Claro, pero no sabés Vos comés una facturita Y la disfrutás la vida Por eso, boludo Pero a lo que voy Con la conversación Con lo de Marian Que yo también digo Che, no puede ser Que todos tengan buena genética No los veo tanto Sin comer Claro, no Hay un refuerzo Detrás de eso Es que se cagan de hambre Están enterados todo el día Claro, o sea Hay una cosa que Yo no hago Que no lo voy a hacer Pero bueno A mí me pasaba También esta cosa Digo Che, el lomo ¿Cómo lo consigo? No Y no, no lo tengo El termómetro debe estar Como en varias áreas De la vida Esta es la física Pero el termómetro Está siempre con uno O sea ¿Cuánto puedo estar mejor yo? Digamos Si puedo estar un poco mejor yo No sé Llegar a A ser como otro ¿Viste? Porque también Entonces En todo caso No solamente son las Las fotos de alguien tallado Sino por ahí Algún intelectual Que es increíble Cada vez que pones Un posteo del intelectual Dice algo mejor Que el anterior Y vos decís Yo nunca voy a ser tan inteligente Y nunca voy a estar tan tallado Y nunca Por eso linda la frase Tu mejor versión Es compararte con vos Y aparte también Creo que el juego está en eso Y es llegar a algo que Yo ya Ponele ya hace rato Desde el año pasado Que me pasa que Yo prefiero Toda la vida estar saludable Comer bien Sano Comer cosas ricas O te digo Que Volvido a estar Cagándome de hambre Quizás Esas dietas son Chotísimas O sea Porque tenés que comer cosas Que todo el tiempo lo mismo Tenés que meter proteína O sea Cosas tipo Horribles Y yo prefiero estar bien Darme gustito Estar contento Comer algo rico Ir a desayunar A un lugar lindo Y quizás sí No voy a estar todo talado Pero estoy contento A ver Escuchemos a la gente A ver Buen día loquitos Sí Yo confirmo lo que dice Flor Que hay días que Que te levantás Y no sé A mí me pasa que Me peino Y digo Qué feo que me queda esto Me hago una colita O me dejo el pelo suelto O la misma ropa que te pones Te sentís re fea Todo Hoy ponele Ayer me pasó eso Y hoy ponele Me levanté más Me peiné Dije Qué lindo que me quede el peinado Me puse un jol Y un buzo Y dije Qué lindo que me quede la ropa Y salí Bien Bien Miren lo que me acordé Que yo en el programa Cuando arranco el programa Le mando un mensaje A Vane con la depresión tomada Y le digo Amiga estoy bien Y ella me dice Atate el pelo Ponete los auriculares Sacatelos Está mal eso Pero que mirándote ahora En el programa Todos los días Pero como Hoy Quieren ver mi chat Es Ami Como estoy Está tapada la Uro Y Está tan complicada La mañana de Vane No Nos remira Vane Boludo No no Es parte del laburo Y nos mira Somos sus representados Somos sus representados Tiene a 70 más Pero Tiene más pantalla Que el pulpo En la casa Perdón Mientras la Uro Nos ve Y aparte Somos Somos sus favoritos Somos sus favoritos ¿Y el ego? Uy No 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 Dicho por ella Ahora que estoy mirando Ahora que Uy Ahora que estoy mirando La serie de Coppola ¿Se vea media Coppola Vane? Con ustedes No yo le digo Luisito Rey Yo le digo Luisito Rey El papá de Miki Ah Uh peor Eso no está tan bueno Eso no está tan bueno Bueno pero ella es la que me dice Y hoy me dijo Atate el pelo Porque cuando arranqué Tenía el pelo suelto Igual es bajo la mirada De Vane también Bueno pero Que es algo que vos Respetás evidentemente Sí Respeto Ok perfecto Che hablando de autoestima Y cuestión superficial Y demás No sé si hoy de la mañana O ayer a la noche supongo Me vi un recorte Del programa de ayer Me parece Donde Laila Roth Decía algo que me parece Repiola ¿Les parece si lo comparto? Sí Pónelo ¿Estás compartiendo ahí? Conecto Me encanta Laila Me encantó Me encanta Laila A ver está buenísimo Nada que no sepamos Que viene la una Después de nosotros Con el chino Leonis Venlo Negri Y venga Aceptarse Simplemente Va Sobre aceptarse Como uno es A veces ni siquiera Es aceptarse Simplemente decir Si yo respeto a la otra gente Aunque no me parezca linda Respeto a la otra gente Aunque no me parezca inteligente Respeto a la otra gente Aunque no me parezca talentosa ¿Por qué? Cuando yo no me veo linda Cuando yo siento que fui estúpida O por qué cuando yo siento Que no estoy siendo talentosa Me trato con falta de respeto A mí misma ¿Por qué me castigo por eso? Bueno, hoy no soy linda Hoy no pasa nada ¿Cuál es el problema De no ser linda? Es que lo sos Lo sos igualmente Capaz que vos no te percibís así Yo personalmente Tengo una lucha interna Sobre qué es la belleza Qué no es la belleza Por qué nos interesa ser bello Digo, por qué de repente Sobre todo Lo digo como las mujeres Estética pura Estética pura Belleza como estética Tengo una discusión interna Sobre estas cosas Que dice Bueno, me parece bien Que en la búsqueda De sentirse mejor con uno mismo Uno busque tal vez Hacerse una operación O hacerse un tratamiento Lo que sea Pero al mismo tiempo pienso Realmente esa mirada Vos te sentís mejor Por la mirada propia O te sentís mejor Por cómo te miran los demás Cuando tenés eso Claro, es la raíz Es como Como somos seres sociales Y vivimos en una sociedad Es muy difícil Diferenciar las dos cosas La realidad es que yo Muchas veces Para tratarlo de hacer ejercicio Esto lo haría por mí O lo haría por los demás Pienso Si yo estuviera en una isla desierta Sin nadie más ¿Me depilaría? Ponele Probablemente no me depilaría Entonces si hoy me depilo Tiene que ver con que Me siento incómoda Cuando no estoy depilada Delante de la otra gente Ok Aún así decido depilarme Porque prefiero evitar La mirada de la otra persona Sobre mis pelos Me gustaría que el día de mañana Llegar un paso más adelante Y que a mí no me importe Y decir Che, bueno Si yo tengo pelo ¿Qué me importa? Lo que vos piensas de mí Sobre aceptarse Hermoso, che Y aparte Hay una cuestión Yo me operé la nariz Ponele Yo igual no respiraba Tenía que hacer algo técnico Porque igual me la retoqué Yo digo Si a mí no me hubiesen dicho Un par de veces Che, eh Pinocho Narigón No digas nada Tenés razón Como O sea Como estas cosas ¿Yo me la hubiese operado? No sé ¿Vos tenías complejo con la nariz Antes de que la gente te lo diga? No No Entonces no Entonces es como que Uno no se da cuenta También estas cosas Pero claro Digo ya Te han jodido tanto Te han hecho Yo tampoco Con tu can Digo pero Eros, eros Y además nos imponen Como una imagen de belleza Que tiene que ser perfecta Entonces todos queremos Copiarnos a eso A mí me pasa lo mismo Muchas veces pensé En operarme la nariz Y demás Y después digo Esto lo estoy haciendo Porque realmente A mí me jode O porque siento que Si me opero Quedo igual Y voy a quedar más linda Y es una Realmente es una pelotudez Y la única operación Que me hice en mi vida Me arrepentí Y no me quiero volver A hacer más nada Siento que Perdón Está re bueno el ejercicio Visto que platea Laila De Che esto lo hago Si estuviese solo Me iría decir Talvari Como que todo el tiempo A veces puede ser muy desgastante Pero está bueno el ejercicio Para entender Cuánta cantidad de cosas No lo hacés por vos De repente no hacías nada No y sabés Sabés que me gustó también De lo de Laila Que no lo llevo solamente A lo del físico Porque es verdad Viste que a veces Vemos gente Que es muy pelotuda O no sé O es inculta O no sé qué Y no le decís nada A la persona Cuando vos fallás Ah sos boludo No bueno Pero no ¿Cómo le vas a decir? No ya sé Bueno boludo Pero por qué decís de un cuerpo No pero Está más gordo ¿Qué te pasó? ¿Engordaste? Bueno no Ni uno ni lo otro Claro Una persona Bueno ¿Por qué está natural Hablar y decir Che mami Estás gordita ¿Qué te pasó? Y no le puedo decir A una persona Che mirá La verdad que me pareces Un pelotudo Bueno igual Hay gente que lo hace También eh Tenía que más que lo otro No es lo normal A mí lo que me gustó De eso Es que ella Lo que plantea un poco Es como Che si yo respeto A esta persona Aunque no sea linda físicamente O no sea talentosa O no sea inteligente ¿Por qué cuando yo No estoy siendo Lo suficientemente linda O inteligente O talentosa Me doy con un caño ¿Entendés? Sí porque uno Uno se prioriza también Sí pero Sí pero a veces En realidad priorizás Digo ¿Viste que está esa frase Que dice Ojalá me tratara a mí misma Como trato al resto? Yo siento que soy Súper amable con el resto Todo el tiempo Y trato de cuidar Como el autoestima Imaginario Que imagino que tiene el otro Pero cuando me hablo A mí misma Me doy con un caño ¿Entendés? Bueno porque sos más sincero También con uno mismo Uno es más sincero Que con el otro Sí pero también es sincero Al otro le exijo Mucho menos Que lo que me exijo a mí Como si yo tuviese Que ser perfecta ¿Entendés? Para mí mismo Para mis propios estándares Lo entiendo y te banco Pero es lógico Que uno se Al otro le exija menos Que a uno mismo Porque el otro En un punto es el otro Y en un punto te chupa un huevo Y a uno se va a priorizar Y quiere siempre ser Lo que decíamos De la mejor versión Entonces Es más lógico Que uno se dé con un caño A uno mismo Que al otro ¿Qué te importa? Sí pero Para mí hay maneras Como que para mí Uno tiene que replantearse Esa conversación interna Digo al fin y al cabo Somos nosotros conviviendo Con la conversación interna Que tenemos todo el tiempo 100% Y puede ser Che Podría yo mejorar esto A Che la verdad Que soy una pelotuda Buena para nada Porque no tengo logrado Este cuerpo Y este culo Que le veo a tal en Instagram Y esta cantidad de seguidores Que veo ¿Entendés cómo? Sí, sí, sí Para mí es la manera ¿Cómo hablarse a uno mismo? Eso es la manera Es la manera En la que uno se trata Claro Y cómo ser Fombroso con uno mismo Es también un ejercicio Se ejercita Digamos algo Que se puede ejercitar No es que es algo Que aparece o no aparece O hay Bueno debe haber ciclos lunares También en todo Pero se ejercita un poco eso Me encantó el ejercicio Muy lúcido Esta piba El ejercicio de la isla Yo lo hago mucho a veces Con la finitud Por no decir con la muerte A la mañana Pero la muerte es una amiga La finitud de las cosas Es una amiga que tengo Siempre atrás Esto se va a terminar Es una sola vida Hacer radio hoy Si hacías radio A los 12 años De juguete Jugando Pelean en luna par ya mismo Porque esto se termina ¿Te tomás así la vida? Qué interesante Ese ejercicio es un poquito más Picante Qué estresante Qué interesante Igual también Este ejercicio me encantó Si estoy en una isla ¿Qué haría por mí? Banco Eso es bárbaro Ay sí Si tuviera un perfume Me parece ni me lo pongo Lo abro y me quedo así Pero también Sí sí total Me gustó Y esto de hablarse Es Científicamente hay una movida Porque esto también Hay que Si hay algo Alguna esperanza Para darle a la gente Es que en poco tiempo Se revierten las cosas En poco tiempo Uno Si le mete todo Realmente en meses Dos, tres, cuatro meses Cinco meses Ahí Metabolismo Es metabolismo Pero Se puede conseguir un cambio Que te anime A más Físicamente O intelectualmente O decir No, nunca voy a llegar No, pero si Lees este libro Aquel Y te pasas dos, tres meses Estudiando el mambo Haces abrir Tu cabeza A ese nivel Y si el problema Es hablarse O cómo hablarse Hay un mambo Que es re loco De un chino Que le sacó fotos A moléculas de agua No me acuerdo ahora Cómo se llama Pero Le sacó fotos A moléculas de agua Y las sometió A discursos Un discurso de Hitler Y uno de la madre Teresa de Calcuta Y cuando Las moléculas de agua Digamos Cuando las sacó Del hielo Empezaron a tomar forma Y claramente Una Estaban hechas Medio aceite Y otra Estaban hechas Bueno Lo que son Copos de nieve Y unas formas muy lindas Propias del agua Incluso con plantas Se hizo también Como ese experimento Viste a una planta Decirle Sos horrible Estás no sé qué Estás no sé cuánto Y a la otra Estás hermosa Qué linda que estás Y de repente Veías como Una de las plantas Empezaba a reaccionar Negativamente Y por el contrario Y por el contrario La otra Claramente Digo La moraleja Es Si somos el 80% De agua Yo siempre digo Dice ahí También el mismo tipo Si vos te hablás Al espejo Y te decís eso Son 80% De moléculas Tuyas Que están reaccionando A tu pensamiento De qué boludo Que soy Es re interesante Entonces una vez Que sos consciente De eso Cada vez que hablás Te decís algo Es que aparte El 80% de tu cuerpo Reacción Y estamos conversando Todo el tiempo Con nosotros Con nosotros mismos O sea Cuando te levantás Cuando estás laburando Cuando estás hablando Con otra persona Te estás hablando Continuamente Y si te hablás Castigándote O sea Pensar en eso En decir Che cómo me hablo A mí mismo Claramente va a influir En cómo te sentís Cómo salís Y no digo de mentirse Porque tampoco Es que no sé Lo que decíamos María ya se veía mal No es cuestión de decir Bueno listo Ahora voy a empezar Y decir que estoy divina Porque tampoco funciona así Hay que ser más compasivo Claro Pero hay que ser más compasivo Porque Pasa mucho Y pobre Hoy parece que lo estoy dando A todos mis amigos Pero Vane Con la depresión tomada Ella vive diciendo Estoy del orto Estoy del orto Estoy del orto Llega un momento Que se te hace Y te lo crees Y te lo terminás creyendo Aparte de tu identidad Y lo haces propio Te lo haces propio Y todo te va a parecer Que está del orto Entonces De alguna manera Entiendo que Por ahí uno lo dice Si vos estás Se fumó Un Ivana Nadal Pero hay que empezar A quererse un poco más Y hablarse Con un poco más De amorosidad Porque Y hay algo que se dice Que es una tremenda boludez Y es que Los que dicen Que la stevia es amarga Porque Es porque todavía No probaron la stevia Ileret loco ¿Puede ser que seas el tipo Que mete chivos En momentos no adecuados? Puede ser Porque Ileret stevia Se hace con las hojas De stevia más dulces Por eso es más rica ¿No me crees? Probá Ileret stevia Y mito derribado La tienen ahí Santi y Momi Nosotros lo resumimos todos Y poníamos con el Dixman Ahí canciones De Marley O lo que sea Nada Otra cosa Esto tiene un ritmo Que no se puede creer Yo hacía otras voces Hacía voces Me divertía Qué lindo No sabía Pero digo Y puse algo así Como una columna rockera Y caprichosa Porque de verdad Que no sé Los jueves Yo mayormente toco Por ahí Fuera de acá Claro Así que va a ser difícil Por ahí No pero esto es El día que pueda El día que pueda Cada el tiempo que pueda Me encanta Así fue Es que sabemos Que sos Tenés una banda O sea Y una banda exitosa Entonces va a haber Día que no podés Pero el día que podés Cada tanto Es venir Te quedás un rato Charlar de lo que estamos charlando Y te metés Esta historia Que aparte Nació porque La primera que viniste a tocar Explicaste dos o tres canciones Que tocaste Y nos quedamos dos así La segunda vez Que viniste acá A charlar un rato Explicaste la historia De princesa Fue Y también nos quedamos así Dijimos Che pará Todas las historias Las explico Con una sensibilidad Que son lindas No no La verdad que muy contento Re contento Así que Y también me pasa algo Que yo tipo Clásica y moderna La había escuchado un montón Me sabía toda la letra Que Pinque Pan Cuando era más chica Y cuando viniste Y la explicaste Me pasa que ahora La escucho Y claro Siento que veo Toda tu historia ¿Entendés? Con Sabina Y toda la situación Aparte de que Cuando la escuchaba Yo me imaginaba Cualquier otra cosa Que la historia real ¿Entendés? Sí, es genial Che Piti A los cantantes A los cantantes Hasta que te hago ahora A Yorio Te hago lo que quieras Pero si lo cerras El portal es tremendo Y aparte viene Viene el Piti Así que viene el Piti Así que viene el Piti Así te ha otro Debe ser Debe ser para los fanáticos Debe ser la historia Yo estoy haciendo así como un Pancho Así de verdad Hernán Debrasi Que siempre te toque a vos Porque vos decís Hijo de puta Siempre te comés Comérsela tuca a tiempo Está bien Perdón Comérsela clara Así Eso era moneda corriente Antes la tuca se comía Por eso el hombre mosca Tiene ¿Para ser la desapareciente? Claro Para que no te la agarre Para que la cana Para que la tuca Y la cantara Era un problema Este es él Ahí está Ahí está Le ponemos cara al sensei Mi mejor amigo Mi mejor amigo Hoy un hombre de negocios Que tiene a su cargo Bueno Piti Fernández Y otros artistas Que están por firmar Que ya se enterarán Che hermoso Bien Que bien Hay que decir que El sensei No podemos contar eso El sensei claro Una vez en mi casa Hizo su acto Y el colorado Mi amigo Atinó a decirle Esto no está bien armado No Una falta de respeto Una falta de respeto Como es el colorado Yo viste como es El colorado yo lo respeto igual No El sensei tenía Ha tenido fasos en T Que también es otra dificultad Ah todas las T Vos prendes de acá Prendes de acá Uy sí 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 Buenísimo No 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 El arquitecto Todo un camino Todo un camino artesanal Es un artesano Todo un camino artesanal Bueno esa es otra cosa Las tucas El La desarmaba y te armaba uno nuevo No con cualquier cosa Vos le das un anteojo Y te hacía Ta ping pong Y ahí quedaba la tuca Todos tenemos un sensei en el grupo ¿O no? Sí 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 ¿No? Sí 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 Bueno es conceptual Tengo una sensei Muchas veces se llama Hernán Es que el mío se llama Hernán Ah real El mío se llama Jero El del equipo nuestro se llama Nico No bueno No sé ¿Saben quién es mi sensei? Flavia Tabaim No Está bien Está bien ¿Es tuyo? Es una mujer ¿Quién? Cande Cande León Ahí está Bien Mi amiga Qué lindo Todas las sellas Entonces Piti Año 2000 más o menos Y ya eran amigos Año 2000 La movida era ir a jugar al Parque Rivadavia A la pelota hasta las 3 o 4 de la mañana Todos muy faltos de trabajo ni nada Y de compromisos 3 o 4 de la mañana jugando ahí Y fumar casi siempre en el refugio de lo que era Rosario Y Avenida Plata Donde hay un kiosco Dos edificios para acá Hay un Un refugio Un edificio No era como ahora que por ahí podés estar en Guayana Un saguán Un saguán Sí sí Ahí en el saguán de un edificio Perdón Voy a poner donde era Rosario y Avenida Plata Que está lindo para mostrar el mapa Me gusta Me gusta Ahí tenés uno de los parajes Y el otro era ya un poquito más entrado En Guayaquil y Cenillosa Ahí se da la mítica noche Donde el sensei Donde por un fin digo Es un sensei Y ahí todos se dieron Es la palabra No es ni un fumón Era un sensei Más que nada por comentarios atinados también Los comentarios de un fumón así Digo Qué sé yo En un momento En el momento justo También esconder Cuando aparecía la policía Vos decías Bueno O se comió la tuca Pero si se comió ese tucón Se desmayan en 10 minutos Y lo sabía hacer No Entonces vos decías Él lo tiró Y la gente Vos veías a los oficiales Que buscaban Buscaban abajo Y nada Nada Espera Acá Pity ¿Cuál esquina? Porque está lindo verlo Sí Justamente Estás en la esquina En esa esquina No Da la vuelta 360 Para estos caballitos Sí Ahí hay un tío Para vueltita Dos edificios Para allá prácticamente Los edificios Pero pará Ahí es donde Ahí parábamos Y comíamos Un sanguchito Después de tres horas De jugar a la pelota Ahí se ve el tíojito De mi senseia Mirá Justo A la vuelta De la casa de mi senseia Ahí Está bien lo que está pasando Está bien lo que está pasando Es una cosa así Ese tíojito Guau Ese Sí Pero venite más para acá Mirá Te voy a mostrar el edificio Ese es el edificio Justo Te lo tapa el bondi Ahí en ese edificio Parábamos Mirá vos Qué bien Y bueno Ahí en un momento Se ve que también Vos lo veías venir con el sanguche Por eso la canción dice En un momento Le pusiste mostaza Qué bien la hiciste Hernán ¿Por qué? No es un halago En realidad quiere más ser Una puteada encubierta Porque Porque A nadie le gusta Con mostaza O sea Él le ponía Claramente Para que nadie Para no convidar Para no convidar Ah porque Estaba bajoneando un pancho Me encanta No una milanga Por lo general Era siempre un sanguche de milanga Venía Y vos ya veías el verdecito Y decís Qué hijo de puta Tomá Tomá Y él contento Va Y vos decís Es un sensei Es un sensei Porque ni siquiera queda mal parado Él le puso mostaza Pero sabe Que a nadie le gusta mostaza Tres de la mañana mostaza No es No es Y genio Genio Siempre Siempre Y encima de manera sutil Sí No es que no te doy No tomá Te decía Pero no tomá Ay no sabía Qué bien la hiciste Le pusiste mostaza Ese era el tema Y artesanías En cuanto a tu que eras Era artesanía Todo con tal de disfrutar Hasta el segundo Mirá que loco Porque tengo acá la letra Para ir repasándola Ahí por ahí Que me vaya diciendo Empieza el ritual Nadie dice nada Dice después Empieza Nadie dice nada Nadie dice nada Claro Eso es lo que tenía él también Viste Que de repente Cuando vos decís Me fumaría uno Sí Él lo decía Tres segundos antes Es un genio O cuatro Y qué hermoso Que vos lo observes Vos decís O me siento Siento raro Esta lluvia Fumamos uno Decía Sí Es eso Eso es lo que se necesita Nadie dice nada Pero todo el mundo Sentía que era el momento Excelente Eso era El timing Claro Pero yo lo siento igual La desesperada gana De querer viajar Cuando solo una pitada Otra realidad Que sea mejor Eso Ponele Sí Darse cuenta Al momento Relajarse Una realidad más relajada Perfecto No sé si mejor Pero esa gana ahora Se hace realidad Y ahora queman las miradas Para saber Quién va a ser el primero En descortar el suspiro Para darle paso a Ramiro Ramiro ¿Quién es Ramiro? Ramiro No es un personaje Es una forma De personificar A la rama Que bien llamaba Chiso En la balada Para un loco Saqué una rama Para convidarlo Bueno Llamemos a Ramiro Bien Bien Me encanta eso Ramiro El paso en sí No es una persona No, no, no Es el paso en sí Está bueno saber esto Porque pensamos que era Hernán y Ramiro Un personaje secundario Sí No, no Al contrario Casi que es el protagonista Por eso Qué hermoso Espectacular Espectacular Estoy cumpliendo un sueño Y ahí es cuando Todos miran a él El que mejor sabe Que van a meter a la ley Que todos en el barrio Llaman al sensei ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? ¿Por qué vos sabéis? ¿Vos sabéis? Porque Senseis Para rimar con senseis Para rimar con senseis Perfecto No más que eso Le da un toque lindo Porque en ese momento También A los que sabíamos La canción a la perfección Dejaba escrachado Al que no ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? No la escuchaste nunca Claro Una I Hacía destrozos No la giraron una hora ¿No? No Pero yo ya te voy pidiendo Un desayuno Porque no desayuné nada Si hay una producción Ah claro Él desayuné Por favor Yo esto no sé Cómo se toma Creo que igual Que el fermé Debe ser así Pero sin hielo Pero sin hielo Empinando debe ser A ver Pérdame la botellita ¿Vos tenés una de estas Siempre a mano? Sí ¿Esto cuántos vasos son? Dos ¿Vos andás con una de esas? Para el que se cuida dos Es bárbaro esto Es genial Es hermano Que nada No lo amo Son genial Cinco centilitros Pero esperá Piti ¿Vos compras muchas de esas? Tengo cinco Nomás porque cuesta conseguirlas Ok Se pueden rellenar Pero es de maniquísimo Son 50 mililitros Tenés que hablar Tenés contacto con la gente Sí Me conocen todos Me falta conocer A Juan Carlos Branca Claro Pero te mandan boludo Me tendrían que mandar a Italia Sí Te tendrían que No acá sí Conozco a todos Conozco a todos Estoy con Luciano Es más ahora voy a hacer El curso de barman De Branca Porque me quise Yo soy colegianista de Branca Claro Y me falta tener Me falta quiero las Branca coin Que en realidad Son medallas de Branca Que Branca le da a sus Barman Recibidos en Branca De los tragos de Branca Así que yo No se consigue en Mercado Libre En la Branca La pago lo que sea No hay forma ¿Hacés el curso para recibir eso? Voy a hacer el curso Para que me den la Te amo Piti Te amo Es lo que me falta Tengo todo Velador Media Todas las latas Que son como 20 Todas las remeras Todos los buzos Todas las botellas Todo Che Perdón Antes de seguir Vos que estás conectado Te mando una foto Por Whatsapp Para que hablas Porque Viste que te dije Rufo es el sensei nuestro Pasó algo Que cuando nosotros Empezamos a conocernos con Piti Pegaron a Rufo Que mi mejor amigo Estaba viviendo en España Y yo se decía No lo puedo creer Porque es Es el que me hizo Conocer las pastillas Es todo Y se conocieron Y pegaron mucha onda Y Rufo manda Esta foto Mirá lo que me manda Mientras está escuchando La cosa A ver Fíjate Para los que piensan Que no Una cruz La famosa T La famosa T Es el Rufo Y debo admitir Que cada vez Que cumplía años Rufo siempre Me regalaba un tronchón O se traía un troncho dorado Para que lo prendamos En el cumpleaños Siempre él Del sensei Directamente Claro Bien Seguimos Entonces Así que armate uno Armate uno Hernán Que bueno sos Armando Te felicito Hernán Esto también Lo estás viendo Si Era bueno Yo ahora Me considero muy bueno Yo puedo armar En segundos Pero En su momento En su momento Ahora ya vengo Con cinco armados Yo ya no Pero Pero si Él era muy bueno Era cosa de ver Yo también Tenía admiración Por mi sensei Hablamos La capacidad Que tenía Mientras charlaba Y hace otras cosas Truc Ya te lo sacaba Vengo que te lo sacaba De acá Viste Y hace el truco Y ya lo tenía Armado Y decís Como que haces Yo al principio Uno se pone nervioso Cuando está en grupo Y no sabe armar Hasta yo he tenido El aparatito Que lo armaba Y mis amigos Dale Cagón Armate un porro Como con la gente Que yo también Se lo he dicho a él Al principio O la concentración Viste Es como que tienen que estar En eso No puedo estar hablando Pero de repente Cuando uno es autosuficiente Y puede armarlo Se siente Un sensei No te digo Porque ya es otro Escalafón Pero se siente Autosuficiente Viste Como lo puedo armar Si, si Y aparte tira bien Empezás a pintar tu maña Me gusta el filtro de este lado El filtro del otro Tu maña Pero si Verlo armar En cada paso Verlo era Una admiración Es como un artista Pintar un cuadro Lo ves Ahí como Bien Seguimos A ver Que suaves son tus dedos Que suaves sos Hernán Que lindo es mirarte Armando uno Hernán Ahora lo mejor El momento de impaciencia Para ver la luz La hora de dar mecha Bárbaro Para ver la luz Del encendedor Si me das caro Si me das caro Para prender La etapa donde se prende Que ya ahí está como un perro Uno salivando Las glándulas Si, si Si, justamente La frase que sigue Mirá lo que dice Léela Se me hace agua a la boca Se me hace agua a la boca Quiero que empiece el carioca 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 es una también Como pasa el tiempo Pero ya no se usa No, no se usa No, no, no A mí Yo siempre renegué del carioca Porque el carioca Es cuando te queda un tucón Que vamos a matarlo Fumá tranquilo A mí me gusta Tenerlo un ratito Disfrutarlo Saborearlo Y después pasarlo Es real Hay que ponerse en contexto En aquel momento No se fumaban flores Se fumaban solamente Un paraguayo Que era horrible Sí, un prensabuque ahí Se vendían a cinco De cinco De veinticinco también De veinticinco Una piedrita ahí fea Pero podía Si yo hoy tenía Una estación de servicio Particular Donde se vendía de a cinco Y bueno Eran tres facitos Entonces por ahí Había Y aguantarlo Pero es verdad Hoy por hoy Estamos Estamos grandes Fumá tranquilo Por favor ¿Quién va a ser el burro Que le meta mecha A ese churro? Se prende ¿Y por qué burro? Para que rime con churro Con churro Como sabéis Como sabéis Y en aquel momento Habíamos estudiado Muy poco Después leímos Con nuestra cuenta ¿Esta es la primera canción De las pastillas? ¿Es la primera canción De las pastillas Esta o hubo Otras anteriores? No, yo había escrito Algunas cosas Más tristes ¿Y por qué no está En las plataformas digitales Solo está en YouTube? Sí, ¿qué onda? Esto es porque Hay que ponerse a tiro Y grabarlas Y no está para grabarla bien Porque la gente La necesita Es loco que la gente Quiera esas versiones Y no versiones a jornadas Perfecto ¿Pero no está el Sensei en YouTube? No, en YouTube Sí, en Spotify En Spotify no está ¿Está en Spotify? No Y hay varias que no están No, no subimos esa La misma versión No podría estar en Spotify La misma que está en YouTube En Spotify Bueno, sí Habría una manera Supongo que es igual de fácil Pero Que se encarga el Sensei Sí, sí Algún día supongo Vemos que estará Y hay que decir No hay tampoco Una cosa muy contractual Ni nada por el estilo En el último show del Movistar Tocaron al Sensei Que no la tocan casi nunca ¿Cómo que no la tocan casi nunca? No, no No la tocamos Bueno, casi nunca Igual es lindo que tenga una mística Que no esté en las plataformas digitales Que no la toquen Que el que verdaderamente Lo quiere escuchar Vaya y la busque Sí, sí Es un caballito de batalla Que nunca dejamos huérfano Pero lo dejamos Para ocasiones especiales Bien, bien, bien Pero hicieron una reversión Mezclada con una de polis Hicimos una medida de polis ¿Cuál? Con el 6 Y hasta por la mitad Yo hago una versión country En mis shows En solista Hago una versión country Donde aprovecho Que es una canción muy larga Y tiene muchas estrofas Para presentar a los músicos En el medio Con un solo de cada uno Lo hemos tocado mucho En la cárcel En algún momento O en ¿La de polis cuál es? En los barrios Y en las marchas A la marihuana Lo usábamos Lo jugamos con él Pero nunca Qué sé yo Siempre fue así Medio místico Bien, acá viene De vuelta el estribillo Que es cuando todos Lo miran a él Ahí se empieza a fumar Efectivamente Claro Entonces así que Prendete uno Prendete uno Hernán Que ya no sopla el viento Que estás prendiendo Hernán No, que está Que está prendiendo Hernán Ya no sopla el viento De repente Eso pasaba Parece que no Pero viste Lo hace el Hernán Perfecto Que no lo puede prender Porque hay viento Paraba el viento Prácticamente Paraba el viento Un poco Él prendía Y volvía a soplar No, no, no Perfecto Que ya no sopla el viento Que está prendiendo Hernán Porque hay fuego En tus dedos Sos fuego puro Sí, uno veía Atrás de esa mano Pasaba todo No sabía si era Un encendedor O qué Qué lindo Es mirarte Prendiendo uno Hernán Hermoso Hacelo vos Empezó a rodar El objeto tan preciado Raro Bailando de mano en mano El que se hace desear Cicoteando uno por vez Picoteando Picoteando uno por vez Van quedando del revés ¿Quién le dará El mejor beso? Te haces una pregunta ¿Quién será esta vez? Bárbaro Y ahí bueno Ahí muchos me dicen Que este estribillo Que estribillo Flexible que tenés Me dicen Porque viste Hace mucho A Qué suaves son tus besos Qué buen amante Hernán Y bueno Sí Es muy sensual La situación Muy sensual Erótico prácticamente Y es verdad Cuando fumaba Es un tipo que amaba La marihuana Tempranamente Básicamente Tempranamente ¿Cómo es su relación Actual con la marihuana? No Es increíble Hace de las flores Más ricas del mundo Ah Se convirtió en cultivador Cultivador Claro Hace muchísimo tiempo Te reprocampa de arriba Con poco Con poco Aparte Él solamente les da amor Las mira Y ya les da todo Es el verdadero sensei No necesita papota Es como el doctor Doolittle De los animales Pero él con la marihuana Bueno Vuelve el estribillo Y es cuando todos Lo miran Que mejor saben A meter la ley Que todos en el barrio Llaman al sensei Vos sabés Vos sabéis Dale Pegale un beso Pegale un beso Hernán Dale Está entregado Cuánta resistencia Puede poner un faso Está entregado Es todo tuyo Qué buenos son tus besos Qué buena amanta Hernán Qué lindo que es mirarte Dándole un beso Hernán Casi bolleur Casi bolleur Sí Bien 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 Nadie quiere que sus dedos Sufran el calor Los va consumiendo el miedo Quién se va a animar Quién va a ser el artesano Que de la galera Que de la galera Saque una linda tuquera Ahí Ahí aparecía Otra parte del artista Importante Hacer una tuquera Yo ahora no me puedo acordar bien Siempre tenía algún clip O agarraba un escarbadiente Lo partía al medio Era una cosa Porque perdón En ese momento No se hacía con filtro No Entonces Ahora con el filtro Es más fácil Antes no tenías filtro Entonces Se te quedaba una babita Que necesitabas una buena tuquera Para sostenerlo Y la boca se hacía así Claro Vos tenías que Claro Casi mojarlo Pero con la tuquera Que no toque la punta Como si hubiera coronavirus Claro Porque no haber filtro Quedaba todo paposeadito ahí Era difícil Y ahí se lo empieza a pedir Entonces Sacate una tuquera Sacate una Hernán De tu linda galera De tu linda galera Que bien te queda Hernán Sos tú un artesano Sos un artista Hernán Qué lindo que es mirarte Con tu tuquera Hernán Hay que regresar Ah Termina Ahí está Hay que regresar Llamando al planeta tierra Pica el bagre Y la sonrisa Se empieza a borrar Lo puedo sentir Siempre un as Bajo la manga Quién será el primero Que se compre uno de Milanga Cuando vos estabas pensando En el sándwich Él ya venía con el sándwich No, no, no El tipo está adelantado Y ahí es cuando Todos lo vuelven a mirar a él Si desde la esquina Ya lo puedo ver La esquina esa Que acabamos de ver Venía del kiosco Vos estabas en el coso Y decías Mirá Ahí viene Ahí viene Se compró el último Lo mato Claro Y vos aparte Cuando la escuche Voy a estar viendo esa esquina Voy a estar quedando a Hernán Con un sándwich Es hermoso eso Y aparte claro Lo mismo que pasaba antes No lo viste irte Pero lo ves venir con el sándwich Cuando lo estás necesitando Se mueve a la velocidad de la luz Y ahí cuando todos lo miran a él Si de la esquina Yo lo puedo ver Degustando con la vista Es el chebusán Que se va a comer Que se va a comer Dame un pedazo de eso Dame un pedazo a Hernán Le pusiste mostaza Qué bien le hiciste a Hernán Ese viene completo Jamón y queso El pan Qué lindo es mirarte Con tu Milanga a Hernán Y cómo está quedando Te está quedando a Hernán Te estás quedando Bueno Es un juego de palabras Cómo estás quedando Te estás quedando Ya armate otro Así que armate otro Armate otro a Hernán Ese te está matando Te está matando a Hernán Qué lindo es mirarte Con ese otro a Hernán Empezó de nuevo Empezó Armate Es el ciclo Gracias Gracias Salud Es cine boludo Es una locura Es espectacular Gracias Increíble Y siento que a través de este tema Por ejemplo Yo una vez hice un viaje Donde estábamos mochileando Y terminamos haciendo La última noche Después para bajar ese cerro Una ronda de 20 personas Alrededor del fuego Alrededor del fuego Obviamente el único tema Que me acuerdo De todos los que cantamos Es el sensei Y como a través de ese tema Le regalaste a gente Los mejores recuerdos Seguramente De sus mejores viajes No y estamos de acuerdo Que un pibe Un chabón Con una guitarra Con minitas Un poquito Un afogato O algo Lo primero que toca Es el sensei Obvio Siempre Era el tema por excelencia Que se tocaba Cuando un hombre Tiene una guitarra Encima no sé de guitarra Pero siento que es fácil De tocarlo con acorde Es muy similar Todo el tiempo Estribillo y estrofa Es lo mismo Es más Creo que es Igual a Yo jodo en el show En vivo Es igual a Vimapalm y Vampiro Esa situación De relacionar al sensei Con los fogones Medio que lo creé Yo también En un momento Porque Yo la iba haciendo Y en aquel momento Fui de mochilero Al norte Haciendo salta Tucumán Salta Jujuy Sí Íbamos por los fogones Tocando el sensei Y la gente No le podía creer Se agarraban la cabeza Lo pedían 30 veces Nosotros no éramos conocidos Claramente Y me acuerdo que Bueno Siempre tuve un parecido A Vicentico Sí Y me acuerdo De por ejemplo Estar en la carpa Totalmente desmayado De la noche anterior Y claro Cuando vos haces viajes Así mochileando Sucede que hay gente Que se queda dos o tres días Después te pasa Y vos te encontrás Con esa gente Más adelante Y bueno Se van cruzando la gente Entonces ya Ya se corría la bola A mitad de camino Por Salta Que había un chabón Igual a Vicentico Que cantaba una canción Para un fumón Que estaba buenísimo No, no, hermano Entonces por ahí Nosotros estábamos No sé En Iruya Y se acercaba alguien A la carpa Diciendo Che, disculpen Ustedes son los amigos De Vicentico Yo estaba adentro de la carpa Y decía No puedo creer Pero Piti todavía No era conocido El tema todavía No dirían Piti Las pastillas No, no, no Decían Ustedes son amigos Vicentico Vicentico Me decían Es que las pastillas Al menos a mí A mí me llegó primero El tema Y después Y después Se hicieron las pastillas Del abuelo Totalmente Porque pasó algo así Nosotros tuvimos que grabar Un disco El primer disco Es un disco de apuro Que tuvimos que grabarlo Porque teníamos por ahí No mil personas Pero había Cuatrocientas personas Que nos querían venir a ver Quinientos Y no teníamos disco Entonces era Vamos a grabar un disco rápido Porque ya está sucediendo Y no tenemos disco Pero es re loco eso Que yo me acuerdo salir Y encima lo peor de todo Que me acuerdo salir Todo despeinado de la carpa Y el chabón me viene Y me dice Uh, igual Igual a Vicentico Fue lo primero que pensó Y después me dijo Che, voy a cantar La canción del fumón Y todo Y digo Sí, después de la noche Vamos a estar en tal lado Claro Pero ya Se me pedía El sensei Sin haber sido popular Por los fogones argentinos Qué lindo ¿Y se la tocaste a él Por primera vez? ¿O cómo fue? Eso era un flash ¿Cómo fue eso? Por supuesto que le agarró Una situación nostálgica Pero había una cuestión Que claro No era legal en aquel momento Era todo bien diferente Claro Y de repente Se empezó a viralizar Nos llamaban de Santa Fe De todos lados Entonces nada Él empezaba a decir No, no Es el otro Hernán Que tenemos otro Hernán En el grupo Ah, claro A su padre A su madre Más que nada La madre decía Que era el otro Hernán Y el otro Hernán Que había en el grupo Claramente decía Yo no soy Es el otro Con mucha más preocupación Porque encima Era el hijo De un ¿Cómo se llama? De un ministro de educación Y encima no era él Y encima no era él Aparte No, encima no era él Aparte mi viejo Mi viejo Ministro de educación No, no, no Es genial O sea que se tiraban Los dos hermanes Del grupo A ver cuál era El hermano amigo Hermoso Che, qué linda manera De arrancar Espectacular 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 Hermosa Puntería Loco por volverla a ver Es el tema que vamos a sacar Ahora en, no sé En contados Días, meses No sé Bueno, el próximo tema Con una participación Aparte Esa ya me la contaste ¿Se puede decir? Yo creo que sería El mejor momento Pero como regalo Se caen de culo Con lo que voy a decir ¿Qué? ¿Puedes ponerla eso? Quiero escucharlo Se caen de ojete Con lo que les voy a contar ahora Porque cuando me lo dijo Piti Casi me desmayo Lo voy a hacer Me chupo un huevo todo A la mierda No me dijo No me dijo nada Marisa, Marisa te quiero Pero esto va a funcionar Esto va a funcionar Tensión Métanse ahora Al vivo Es que voy a comunicar esto Porque cuando les diga quién es Se van a caer de ojete Si estás viendo Y tenés algún amigo Que es muy fan de las pastillas Mandale ya al vivo Que entre a escuchar esta noticia Así Marisa está contenta A ver Che, pará Y esto de verdad es casualidad No, no, no Sí, sí No, no Esto es casualidad Me pidió la canción Que va a ser corte ahora mismo En un par de meses Y sale con Tiren, tiren a ver Porque para mí no se lo imaginan Ni en pedo Es un featuring Es un featuring Ay, no Me muero por saber Es un featuring Lautigram No le van a pegar No le van a pegar Tiene que ser Bueno Tiro pista No, no Tiro pista ahora Ah, no Solamente sexo No tiene que ver Hombre 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 Uy, qué temón El que cubra tu cuerpo En noches de frío Qué condiciones precarias Se grabó esto Qué belleza ¿De qué año es esta versión? Yo debo tener ahí 18 Tenés otra voz Muy 18 años o menos Porque No, en serio Es otra voz Ya empiezo a contar la historia Ya empiezo a contar la historia No, no, no Dejala para la próxima Escuchen, es otra voz ¿Viste? Qué bronca me doy Qué bronca me doy también ¿Por qué? Porque Me voy a acordar Me voy a acordar Chicos Lo va a decir él No lo quiero decir yo Esta canción sale ahora Con Con el capo de Emanuar ¡Qué personaje! ¡No! ¡Qué tremendo! ¡Qué boludo! Va a ser una locura ¡No, boludo! Un tipo que canta De verdad Un cantante Vos tenés una voz de la Conchalo Sería un contante No, no, no Es tu sueño Esa colaboración Esa colaboración Es tu sueño Sí Cuando me lo contó Acá al pasar Digo Escuché bien Digo Con qué personaje Otra ronda Venga A festejar A festejar esto No se puede creer Boludo ¿Cuándo sale esto, Piti? Desconozco Ok Ahora ¿Ya la grabaron? Ya está grabado esto No Tendría que ser pasado mañana Porque cagué la fruta Toda Ahora la expectativa de la gente No, te carga hoy Ya puede Chey Y cuando la saque Me irá a cantarla con Ema No, me encantaría Y aparte Ema La verdad Por lo menos No, con nosotros Un tipo que Nos dedicó todo su tiempo Nos agradeció Como si hubiera De hecho nos decía Esto para mí es Harvard Es aprendizaje Aprendo todo el tiempo De ustedes Como Del modo de grabar ¿No? Del operador Bueno, también estaba ahí Ale Vázquez Que Ale Vázquez es Un genio Un gurú Un gurú Un tipo que se preocupa Por la energía de la cosa Pero nada Ema Noir la verdad Estuvo con nosotros Estuvo un genio Me muero Si la vienen a cantar acá No, si la vienen a cantar acá Anduvo muy bien Así que es una canción Muy querida por la gente Qué hermoso Bueno, y podrías entonces Está la explicación Dale, dale Tengo que recordar ahí Tengo que recordar Sí, recordaré Pormenores y bueno Che, y Ferro ¿Cuándo es Ferro? Esto es el 20 de abril Y quedan pocas entradas Ya Deben quedar pocas entradas Porque venía muy bien la venta Realmente Es un privilegio Que la gente te siga De esta manera Viti, nos estás invitando Oficialmente Por supuesto Mis compañeros de trabajo Columnista nadie dice nada Si no vivamos Yo estuve en la previa Del Movistar Arena Y se la pasa bien En la previa Yo estoy para ir a la previa No hay para ir a la previa Pará, yo quiero fumarme Uno de Hernán Es que pará La previa Estaba el remanguero Estaba guiando todo No va a querer volver mal Tenemos todo Yo nunca vi algo Igual la otra vez Se lo pregunté Nosotros estábamos en la previa Tomando Fernet y todo Y el Piti estaba con nosotros Sube la banda Arranca el show El Piti estaba con nosotros Y viene el chico Piti, ya está Ah, bueno Se paró así Salió a agarrarme el crófono Y salió a cantar Siempre Como viste a la nena Llegando tarde Llegando tarde Hermoso, boludo Yo no podía creer Siempre llegando tarde Qué hermoso Una belleza de momento La verdad, gracias Qué lindo Qué lindo Esto no es periodismo Es un placer En un momento flasheaba Y decía no Porque por ahí Tengo que tener más data No Estaba nervioso Piti Sí Te amo Te amo Piti Es una locura Es hermoso Es hermoso Gracias, gracias Bien ¿Tenés plapa El fin de semana Piti? No, por favor Decímelo ¿Tienen planes? ¿Tienen planes? ¿Tienen planes? Sí Una banda ¿Sí? Una banda de planes Bueno, es mi cumple mañana Es verdad Es el cumple de Momi Voy a ir a ver a María Becerra ¿Sabes qué va con esos dos planes? ¿Qué? Las latas de dilema Claro que sí Pásame, Nachito Tienen el tamaño justo Son livianas No se rompen Y no necesitan Ni vaso Ni papa Ni nada Dilema La lata, amigos Re Va con vos a todos lados Se va a llevar una flor Para ir a ver a María Becerra Yo también el sábado Voy a ir a ver a María Seguramente La podemos llevar Al cumpleaños de Momi Sí Mañana dilema En casa Así que espectacular Y Piti Mirá lo que te digo El sábado al mediodía ¿Tenés algo que hacer? ¿Sábado al mediodía? Sí No, contame Hacemos un asado En lo de Gasti Ah, bueno ¿Estás mirando a la gente también? No, no A vos A vos ¿Quieres venirte? Me encantó Sábado Dale Véngase Vamos Sí, sí Vamos Gracias, Gasti Vamos ¿Sí? Gracias, Gasti Vamos, Gasti Y el sensei podría venir Obvio Obvio, obvio Pará, la hacemos la verdad Porque el asado está Si quieren venirse Estamos todos invitados Me encanta, adentro Espectacular Vivi No sé quién lo ganó No sé quién Santi, Santi Santi, ok Bien El ganador absoluto de Divi ¿El ganador absoluto fue Santi? Yo nunca reacciono Había que decir Didi cuando sonaba eso No me va a volver a pasar En algún momento, bueno A ver Y ahora lo estamos operando Bueno Didi Ay, yo siempre reacciono tarde Gracias Didi por acompañarnos Y llevarnos a todos lados Ya saben que de lunes a jueves De 7 a 10 de la mañana Acceden a un 65% de descuento En sus viajes Entrás a la aplicación Pedís un auto y listo Lo bueno, amigos Es que hay Didi Didi Te está esperando Te está esperando Ahí está Che, bueno, muchas gracias Es hermoso, la verdad Hermoso Si te querés quedar, quedate Yo estoy feliz acá Termino el freno de corriente Por supuesto No olvidate Che, qué lindos programas hemos tenido Ay, sí, hermoso Y qué lindo que es lo que decimos Todos los programas Son programas muy hermosos Muy bien, yo tenía la poesía Que me había costado un huevo Pará, pará, pará ¿Llegamos? ¿Llegamos? Hoy es el día de la poesía, momi Yo me traje unas cebollas Para cortar cebollas Tiene que suceder, momi Vamos ¿Es ahora? Sí, claro Piti, vos que sos un gran cantautor Estás a punto de ser humillado Porque tenemos acá a la señora Romina Giarina Que no sabés Las poesías que escribe Algo he visto Quizá te puede inspirar para un tema Algo he visto Una colaboración Yo estuve en Lunapark Cuando estuvieron Y ahí creo que te tiraste una Yo algo he visto Sí, sí, soy buena Y está auspiciada Porque si estás planeando un viaje Y querés conseguir el mejor precio en pasajes Bajate la aplicación de Turismo City Con una sola búsqueda Podés comparar el precio De las distintas aerolíneas Y agencias de viaje Para conseguir el pasaje más barato Siempre es bárbaro esto O sea, entrás a Turismo City Y ya te compara todo directamente Además, Carla, de Turismo City Te avisa cuando hay vuelos baratos De último momento Y también podés crearte alertas Que te avisan cuando baja el precio Del vuelo que vos querías Clave Es buenísimo Carla, de Turismo City Aguante, Carla Turismo City Paga menos por viajar Con Turismo City Paga menos por viajar Bien, excelente Señoras y señores Damos paso a la poesía De Romina Ylen Guiara Yardina Gracias Y esto dice así Tengo mi poema Tengo mi libreto Esto es para ustedes Que son analfabetos Bien, bien Desborda cultura Así es mi sección A pura poesía Y a pura emoción Tiene la cabeza como un alfajor Es blanco y negro No es a color El corte de pelo quizás está bueno Pero con la capripela Decime qué hacemos Oh, oh, bueno, bueno, bueno Pegó a Nacho Ahí me voy a pegar a Nachito A él le gustó a Nacho Flor, las luces de colores son tu fetiche Me dijeron que tu casa Ya parece un boliche No la corras, no la corras Está bien Es que vos sabés lo que yo practico esto Bueno, bueno, pero tranquila Soy disléxica, me cuesta leer Arrancá de vuelta Arrancá de vuelta ¿De vuelta de cero? No, de flor Despacio, con pausa Flor Las luces de colores son tu fetiche Me dijeron que tu casa Ya parece un boliche Nico entra con precinto O se queda afuera Hay bolas de espejo Hasta en la heladera Bien, bien, bien Con Santi Alturro está todo mal La gente falsa me hace calentar Con cara de nada Ser copado finge Pero por la espalda Nos trata de cringe Muy bien Bien Ayer en vivo me grabé su nombre Nunca pensé en tatuarme Y menos a un hombre Me dolió un poco Soy media cagona Pero es para siempre Y a mí me emociona ¿Pero dijeron que se le iban a borrar? Sí, me tatuó el nombre Se tatuaron entre ellos su nombre Pulpito querido Uf Pisaste el palito Te chapaste ahí ido Y perdiste el invicto Siempre querías agarrar un canje A cambio de un beso Va media falange Arte Cine Otro level ¿Cómo te gusta? Chancha ¿Qué fue de aquel Nico? El de aquella era Estás irreconocible Ya no sé quién fue Va de vuelta Vamos de vuelta No sé quién era ¿Qué fue de aquel Nico? El de aquella era Está irreconocible Ya no sé quién fuera Él era un peligro Ya no sé quién era Ya no sé quién era Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos de vuelta ¿Qué fue de aquel Nico? ¿Qué fue de aquel Nico? El de aquella era Está irreconocible Ya no sé quién era Él era un peligro Peligro Él era una fiera Y ahora es un peluche Pero con pollera No Este poema con rima Ya casi termina 21 de marzo Qué fecha divina Es el día mundial de la poesía Salúdenme putos Que hoy es mi día Feliz día Feliz día Feliz día Feliz día No, no Bien, bien Tengo un quilombo Soy distéxica Meter falange En el medio de todo esto Es difícil Es profesional Obviamente Obviamente Cringe también Hay que meter crinje Hay que meterla Es verdad Es verdad Piti, sí o no Que es dificilísimo Hacer esto Porque la gente Por ahí me boludea Pero es muy difícil Es muy difícil Pero también es divertido Viste Tiene una cosa matemática De que tenés La métrica Pero lleva su tiempo Y sí Hay algo loco Con las décimas A mí me sucedió Con las décimas Pará, pará, pará No Porque Piti dice Con las décimas Y ella ¿Cómo diciendo? ¿Cómo diciendo? Claro, Piti Te entiendo Pero devolví Me sucede con las décimas Somos colegas, Piti Sí, sí, sí Y claro Eso es lo que nos pasa A los compositores Qué hija de puta Nadie, nadie Fui yo, fui yo El hijo de puta fui yo No, boludo Perdón Perdón Me dijiste De imitar a alguien Antes Y ahora te tiré Con las décimas Me la diste, Piti No, muy loco Perdón, perdón Pero sucede que las décimas Se escriben solas Es muy loco Empiezan a jugar Con las décimas ¿Para qué se dirán las décimas? Las décimas son Un tipo específico De poesía Como está el soneto Como está el soneto Son cuatro Versos de cuatro De cuatro De tres Y de tres Con A, B, 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 A A, B, B, A Y después Bueno, ¿no? Las décimas Bueno, creo que es A, B, B, A A, C, C, D, D, C Las frases que tienen que rimar Claro Momi hace A, B, A, B, B, C, C, D, D A, C, C, D, D, C ¿Cuál es tu estructura, Momi? Esa ¿Vos cómo ves, Momi? ¿Cómo vas? Momi hace A, B, B, C, D, D A, B, A, B Me parece que es A, B, A, B Lo que hace ella No, no Me parece que es A, A A, B, A, B A ver su proceso de composición, chicos Mi proceso de composición es así Primero pienso las boludeces Que ustedes hacen durante el día O en el programa Entonces voy caminando Pienso una cosa Y digo, por ejemplo Uy, ayer le dije a Nachito Cara de Alfajor Tiene el blanco y negro Es un primor Sí Y ahí después voy como uniendo Y la Castro Ah, la Castro es la ura Fijo La Castro es su ex pareja Ah, mirá El que hace cuentas Hace las métricas Claro Les voy a mostrar algo ¿No es más fácil chat GPT Que la Castro? Intuí que había una ayuda de alguien No Tengo mi poema Tengo mi libreto Espera Ah, le dice cómo decirlo Toma cinco Momi, nadie dice nada Jueves 21 de marzo Toma cinco No, pero esto está deschabando Todo su laburo de todo el año Recién empieza este año Que son analfabetos Desborda cultura Así es mi sección A pura poesía Y a pura emoción ¿Él se la lee? No, pero porque la dislexia A mí no sabes lo que me cuesta leer Ah, te lo aprendés en audio Y me lo aprendo en audio Le manda Toma 11 La Castro Te separaste de la persona incorrecta Mirá, es el ex marido Imagínate Es mi ex marido Pero es mi hermano El papá de la hija Genio Es una manera de decir No se cogió el hermano de verdad Qué bien, qué bien No digo Contra el viento y marea le das Qué bien Está muy bien A la sección digo Se la aprende Se la aprende Escuchándolo Él me dice Léelo y repetilo Porque me cuesta mucho leer Bueno, ella es la guionista Entonces Y el otro Baja ahí al papel Me encanta Está muy bien Totalmente Che, mirá lo que tenemos por acá Mirá lo que tenemos por acá Ay, me encanta Lo que tenemos por acá Después volvemos a la de Walpiti también Me queda el fallero Por lo que tengo Ahí a la derecha Mirá Quiero una de esas mochilas Che, las gorras son de las que me sirven a mí Porque soy microcefálico Porque son las de mujer Sí Ah Deconstruiste, no hay gorras de mujer Tiene guardacoso Ya tiene para guardar el Farnel Pite Mirá 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 Mirá, este portadocumentos me sirve Te juro, voy a jugar no tengo portadocumentos Comprálo, pajero Pero me están dando una lección de otra que era Me van a pelear Mom y Santi Quiero una mochila negra Legión Está tuya Es bárbara A ver eso, Santi Es bárbara Este es el portadocumentos que me lo voy a quedar yo Yo viajote que vos Bueno, chicos Hay para todo, chicos Hay para todo Acá, mirá Flor se quedó con la mochila negra Mirá Ahí está Y mirá esto, eh Acá pone pasaporte Uy, eso está bueno Está bueno, eh Sea como sea a la hora de viajar Seguro hay un producto de Legión Extranjera Ideal para vos Los productos, además de ser súper cancheros Son 100% hechos en Argentina Y escuchen esto Si van a las redes de ArrobaLegión Extranjera Van a encontrar un súper sorteo express Y van a estar sorteando dos pasajes A cualquier destino de Argentina Y dos productos de Legión Che, tremendo Pasaje Ah, ese es el posteo Sí, ese es el posteo Che, ahí tienen que ir, chicos Para ganarse un viaje a cualquier destino de Argentina Y encima Dos productos de Legión Para acompañárselos en el viaje Bárbaro Tienen que seguir a ArrobaLegión Extranjera Se están peleando de verdad Yo ya la tengo la mochila Quiero el portadocumentos Pero estamos haciendo el... ¿Hay otro portadocumentos? No sé Ahora lo lamento ¿La mochila no? ¿Me dejan terminar el chivo? Tienen que seguir a ArrobaLegión Ya la tiene ¿Quieren ver mi Instagram? Estoy llena de esta mochila Bueno, y bueno Y yo no tengo ningún portadocumentos Bueno, vayan a... Tienen que seguir a ArrobaLegión Extranjera Y decir qué tipo de viajeros son Y mencionar con quién viajarías Y ya estás participando No se pierdan este súper sorteo De Legión Extranjera Gracias Gracias a Legión Extranjera Por este portadocumentos Para viajar ahora el miércoles Muy bien Dios mío Dios Chinito, bienvenido ¿Cómo andan? Buenas, ¿cómo están? Buenas ¿Cómo andan asiática? ¿Cómo andan, Piti, querido? Querido chino del alma Bien, ¿qué estamos? ¿Se conocen? Nos hemos cruzado ¿Vinías para acá? No creo que estés en penúmar No sé si llegué a hacerte nota Porque cuando estaba en Match Yo creo que no sé si Todas las patillas estaban tan pegadas ¿Vos laburaste en Match? En Match Music Como siete años No sabía eso Fue lo primero que hice En tipo año 2002 Mirá, no sabía yo Un saludo para Match Que cerró Es verdad Cerró hace dos, tres semanas Sí Mirá vos, no sabía Estuve en Match Cuando estaba estudiando locución Año 2002 Había un casting para tercero Yo era de segundo Me mandé igual Y quedé después Bien ahí Qué bueno Y estuvo muy bueno Y fue una época Fue lo primero que hice Digamos Mirá vos No sabía Cuna de grandes conductores Match Bueno, sí Santi Del Moro Y hay más también Jimena Zidulnik También Se me viene a la mente Mirá Chino Leunis Bueno Chino Leunis Claramente Hoy pasamos un clip de Laila Algo muy lindo que dijo En las cosas que tenés que ver de Luzu Sí Me gustó eso No, en realidad no No es en las cosas que tenés que ver Sí, sí En qué ver En Luzu Qué ver en Luzu Hoy estuve corriendo y escuchando Luzu Con el tengo el YouTube Premium Entonces puedo escuchar Y me fueron acompañando ¿No fuiste escuchando a nosotros? Me hubiera quedado sin datos seguramente Pero me dijiste que habías escuchado a mi podcast También, eso antes Pero como me deprimí un poco Me viene para Luzu Ah, cambiaste, cambiaste Pero de verdad Lo escuché al principio Cuando fui a llevar al fin al colegio A la mañana de San Isidro a Ramos Perdón, eso vi Te vi una historia con General Paz cargada Y pusiste Volviendo a dejar al fin al colegio De San Isidro a Ramos La mitad de la semana que está conmigo La llevo de San Isidro a Ramos Y entra a las 7 de la mañana En el Lombardo de Ramos ¿A qué hora te levantás? A las 6 Ah Y salimos 6 y 20 Y que no haya un choque en General Paz No, habitualmente es como que a esa hora Y en zona norte, olvidate No durmiendo No hay nadie Directamente están No pasa nada Así que llevo al toque a General Paz ¿Qué? ¿Son a norte? ¿Se levanta más tarde la gente? Y habitualmente sí, no sé Como que no hay tanto negocio abierto Arranca todo tipo 8, 8 y media Suponete Ok Y me pasa que Gracias a Dios No me afecta en el sentido de ¿Qué pasa? Como que me levanto Vamos, Delfi, levantate Tiki, tiki Y siento que es un momento Para con los hijos Llevar al colegio Siento que es un momento De unión Que tiene algo especial Sí, a veces Delfina duerme como un tronco Otra vez charlamos Otra vez voy escuchando la radio Para qué va pasando Para tener después Datita Cuando hago el programa Tener datita Todo lo que va pasando Pero lo disfruto Me gusta mucho estar en el auto A mí Paso mucho tiempo en el día En el auto Yendo a un lugar a otro Es como que es un lugar En el que A mí también Es lindo el auto Sí Vos pintizos más de la moto No, sí Pero para llegar a las nenas También metes a la moto Es un ritual que me encanta Y vamos escuchando música De fiesta Hermoso Sí, sí, sí La ida al colegio Yo me acuerdo mucho Con mi viejo cuando me llevaba Y me gusta mucho Llevar a las nenas al colegio Viaje muy corto Tenemos el colegio Dentro de todo cerca Por una avenida Pero vamos escuchando Parcells Uy, bien, Parcells La vas como pulir Ya me lo piden Me lo piden Vamos a poner Parcells Parcells es lo que quisiste Poner también En la previa No, me parece que Aquella vez Puede ser, ¿sí? Sí Efectivamente Qué mal Qué mal Qué mal Me sacó Parcells Me perdí Yo sé que hoy estaba empezando Hicieron el Sensei Y me lo perdí Lo hicieron Lo puedo reír Lo vas a poder ver Espectacular El Sensei existe Es espectacular Le pusiste mostaza Mi mejor amigo Y vale decir hoy Después de 40 años Mi manager Hoy es mi manager Así que se tienen que contactar con él Fue cuestión de que le pongas sabor Al sándwich de milanesa Y a partir de ahí arrancaron Sí, sí, sí Una vida juntos Es muy loco Porque de verdad que ahora Por ahí le paso el teléfono Te paso el teléfono de mi manager El Sensei Y la gente está más contenta De tener el teléfono de él Del Sensei Claro Excelente Lo cholulean a él Sí, sí No puedo creer Qué bárbaro Bueno, Cheguito Nada que no sepamos Hasta las 3 de la tarde Exactamente Son todos bienvenidos Si hoy hay algo de música Viene la Barsuit Algo de música También viene Tuli y Lautirán A presentar un tema Hoy es un buen Rebuen programa Así que Sí, sí, sí A las 7 de la tarde Acá en Luzo Es el mejor programa de música No, me voy a quedar a vivir Me voy a quedar a vivir Te querés quedar acá Me quedo a vivir hasta las 7 Tengo hijas Yo tengo que ir a buscar Bueno, vas y volvés Qué lindo está este lugar Gracias, Piti Gracias Felices de que estés acá Muy lindo Gracias Nos vemos mañana, amigos Qué lindo programa hicimos hoy Chau Mañana es viernes Para cerrar la semana Chau Y nadie dice nada Y fue